¡Gracias por ver el video! Señores congresistas, estamos pasando lista. Como de hoy, haciendo uso del tablero electrónico. Muy bien. La tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Roselia Mouros, también se encuentra ya en su ubicación en la mesa directiva del Parlamento. Ya les habíamos comentado que aparte de los temas del debate y votación del dictamen de los proyectos de ley que proponen el retiro facultativo de los fondos de los afiliados del sistema privado de pensiones hasta por cuatro UIT, también hay otros temas en la agenda de esta sesión plenaria como por ejemplo la moción de orden del día número 1882 que propone la censura de la ministra de Cultura Leslie Urtiaga Peña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Deciso B. El Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El Presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Para tratar la moción de censura contenida en la moción de orden del día 10.882, moción de censura a la Ministra de Cultura, señora Leslie Carol Urtiaga Peña, y conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en la sesión celebrada el martes 9 de abril del año 2024, el tiempo para el debate será de dos horas distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios sin interrupciones y sin tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán un minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse el tiempo entre ellos. Señor relator de lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, dos horas. Fuerza Popular, 25 minutos. Perú Libre, 13 minutos. Alianza para el Progreso, 12 minutos. Cambio Democrático Juntos por el Perú, 12 minutos. Podemos Perú, 11 minutos. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, 10 minutos. Renovación Popular, 10 minutos. Avanza País, 10 minutos. Acción Popular, 9 minutos. Perú Bicentenario, 5 minutos. Somos Perú, 5 minutos. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate, se inscriban a través de sus portavoces. Respecto a los congresistas no agrupados, pueden alcanzar de manera individual su pedido de uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Belido Ugarte, a nombre de los firmantes, para que fundamente la moción de orden del día 10.882. Moción de censura a la Ministra de Cultura, señora Leslie Carol Urteaga Peña, por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, colegas congresistas, muy buenos días con todos. En efecto, los colegas congresistas y principalmente la bancada de la región de Cusco, de manera consensuada, hemos visto por conveniente y de necesidad de presentar esta moción de censura, luego de haber escuchado en la interpelación a la señora Ministra de Cultura. Quien lejos de poder esclarecer, quien lejos de poder asumir responsabilidades, ha pretendido sorprender aquí al Pleno. Señor presidente, esta censura está basada en la pretendida de adjudicar la venta de boletos a una plataforma que es administrada por Yoinos de manera directa y fraudulenta. Así lo indica la OCE, de una manera irregular, porque lo que ha pretendido es, en vez de poner en licitación el costo total de la plataforma que bordearía a 10 millones, ha pretendido ha pretendido de maquillar con supuesto porcentaje por cada boleto vendido y para poder adjudicar de manera directa por menos de ocho UITs, han calculado en un monto que no supere y los otros cargarlo a la boleta por venta. Viendo de parte de la DDC Cusco que venía ya con un plan de modernización de su plataforma de ventas de boletos para Machu Picchu. Entonces, lo que aquí se ha visto es claramente, han visto una oportunidad frente a una modernización de la plataforma de la DDC Cusco de transferirlo a una empresa privada, pero no de manera correcta, no de una manera adecuada, con una licitación donde todas las empresas puedan participar, si no con truco, darle de manera directa. Eso, señor presidente, no se puede tolerar dentro de la administración pública. Y efectivamente, la OCE ha determinado lo que acabo de decir dentro de sus evaluaciones en su dictamen número 22-2024, es la DGR-CIR. Dice, en lo que indica claramente dentro de sus conclusiones lo siguiente. Dice, de la información obtenida del SEACE, así como aquella de carácter complementario proporcionada a esta subdirección, no se advierte que la orden de servicio número 3480-2023, admitida por el Ministerio de Cultura, cumpla con condición legal necesaria para la configuración del supuesto de exclusión contemplado en el literal A del artículo 5 de la ley. Eso implica que de manera irregular ha afectado a la región del Cusco. Pese a que congresistas hemos advertido, no se nos han hecho caso, pese a que toda la región del Cusco ha entrado en paralización la propia institución, no se le ha hecho caso, ha perjudicado con una pérdida de más de 30 millones, con una paralización forzada de 10 días, como usted conoce, señor presidente. En todo caso, este hecho no se puede tolerar. Corresponde, ya que el Ejecutivo no tiene la capacidad de corregir este tipo de irregularidades, el Congreso de la República tiene que hacer uso de sus facultades para corregir. Y la señora Leslie Urteaga tiene que irse del Ministerio de Cultura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Señores congresistas, se va a dar inicio al debate de la moción de orden del día 10.882. Tiene la palabra la congresista Ruth Luque por ocho minutos. Gracias, presidente. Muy buenos días con todos los colegas. Voy a permitirme detallar un poco las razones por las cuales esta censura es procedente. Y no es por un tema de anidvazversión o porque estamos en contra de las políticas sectoriales que se ha podido desarrollar. Aquí lo que se ha evidenciado es una contratación irregular e ilegal. Y no lo digo yo ni lo dicen los congresistas que hemos suscrito la censura, sino lo dicen los documentos oficiales que el Estado en este momento ha evidenciado. Una primera cosa que quiero explicar es que la contratación con la empresa Jounus, que se da a través de una orden de servicio, se da efectivamente de manera directa bajo una explicación que aquí dio la ministra y dijo que sólo se trataba de 36 mil soles y una comisión adicional por boletos de una comisión de hasta 3.9 y en algunos casos 4.3 para el caso de Machu Picchu y para el caso de otro centro arqueológico. Sumado a esos montos, colegas congresistas, ese monto estamos hablando de casi un poco más de 10 millones de soles. Y hace poco, precisamente en el dictamen número 22-24 que se ha emitido a través de la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos de la OCE de fecha 27 de marzo del 2024, donde ellos se han pronunciado sobre la legalidad del proceso de contratación de Jounus mediante esta orden de servicio, ha concluido en el 3.1 lo siguiente. De la información obtenida del SEACE, así como aquella de carácter complementario proporcionado a esta subdirección, no se advierte que la orden de servicio emitida por el Ministerio de Cultura cumpla la condición legal necesaria para la configuración del supuesto de exclusión contemplado en el literal A del artículo 5 de la ley. Es decir, este órgano encargado de supervisar las contrataciones ha dicho que esa orden de servicio, que la Ministra de Cultura ha dicho que le hacía un bien, era absolutamente irregular e ilegal. Es decir, lo que se ha intentado mostrar era que querían hacer una contratación directa cuando claramente los beneficios que se iban a percibir eran parte del Tesoro Público y eso no se podría hacer a través del Tesoro Público. Y por si fuera poco, el Ministerio de Economía, a través de la Dirección General del Tesoro Público, del Despacho Ministerial de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, en atención a un oficio 009-2024 de este sector, ha dicho también de manera clara que la Comisión de Jounas proviene de la explotación de bienes del Estado y su administración se encuentra a cargo del Ministerio Público. Es decir, nuevamente se ratifica que todo este porcentaje recibido, que luego la Ministra dijo que Jounas de manera unilateral, voluntaria, había dicho que por seis meses no iba a cobrar la plataforma, en el fondo ellos siguen cobrando la comisión que se ha presentado y eso es un acto irregular. Entonces, la pregunta de fondo es cómo es posible que una ministra a cargo de un sector tan importante, porque somos un país que tiene muchísima riqueza cultural, haya pretendido y haya consolidado una orden de servicio abiertamente irregular e ilegal. ¿Qué hubiera sucedido si el pueblo cusqueño no se hubiera levantado? Si no hubiera habido congresistas que cuestionáramos y ejerciéramos nuestra labor de fiscalización y no evidenciáramos con documentos que hoy están saliendo y son de carácter público y esta contratación no hubiera parado. ¿Saben qué hubiera sucedido, colegas? Primero, que la empresa se hubiera embuncillado una cantidad de dinero infinita. Dos, el segundo hecho es que el Estado hubiera sido perjudicado en los ingresos y más bien la acción de control político que se ha hecho ha evitado y ha puesto un ojo sobre una contratación, porque nadie niega que el Estado tiene todo el derecho de generar contrataciones, pero estas tienen que estar sobre el marco del parámetro y no se puede pretender, digamos, sacarle la vuelta a la ley y hoy lo dice claramente OCE cómo es que se ha dado y el propio Ministerio de Economía y Finanzas y pretender mostrar así el país que prácticamente la Ministra de Cultura nos estaba haciendo un favor para ordenar un orden que desde su lógica le está beneficiando, cuando en realidad le está perjudicando económicamente al Estado. Pero además, ahora existe un problema. ¿Saben qué? Hace poco la Contraloría General de la República ya ha advertido que en esta plataforma tampoco se puede controlar el tema de los boletos. No hay forma. Y lo que están diciendo en este momento los gremios de turismo, no lo decimos los congresistas, ¿qué están diciendo? Están hablando de una especie de ruleteo de ventas de boletos irregulares. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que está la plataforma, pero no hay forma de control que una persona que accede a ese boleto puede ingresar uno, dos, tres, cuatro veces. Y entonces, ¿qué está generando? No está habiendo una coherencia entre los boletos que están ingresando versus el número de la sobrecarga máxima establecida. Y ese es otro tema que también aquí la Ministra de Cultura ha intentado relativizar y soslayar. En ese sentido, los hechos que he mencionado que han sido parte del sustento en la moción de censura, digamos, revisten condiciones claras de falta de transparencia. Dos, de una búsqueda de a toda costa beneficiar una empresa cuando claramente el Ministerio de Cultura, además que el Cusco otorga tantos, digamos, se generan beneficios económicos importantes a través del ingreso de Machu Picchu y otros centros, bien el Estado podría hacer un control riguroso, garantizar que efectivamente hay una experiencia importante para todos los turistas nacionales y extranjeros, pero de ninguna manera se puede pretender que bajo esta modalidad que, como digo, no ha sido, nunca debió entregarse de manera directa, pretender favorecer a un tercero y perjudicar recursos del Estado, cuando creo que lo que necesitamos más bien el Estado es generar un conjunto de recursos que permitan el fortalecimiento del valor patrimonial, permitan aperturar otras rutas de turismo. Y una pregunta final que creo que hay que hacerse para quienes entienden, el Ministerio de Cultura ha venido diciendo que esto es parte de quienes no queremos el patrimonio cultural. Yo quiero señalar categóricamente que en el caso de Cusco si hay un tema que unánimemente nos vincula ha sido siempre la defensa del patrimonio cultural. Por eso es que hay una lucha histórica en Cusco, incluso el tema de una descentralización real del Ministerio de Cultura. No un Ministerio de Cultura no es cierto que aparezca de cuando en cuando para decir algunas cosas, pero cuando hay que pronunciarse sobre temas de fondo de los patrimonios culturales, cuando hay que pronunciarse sobre temas de fondo, por ejemplo, sobre el tema de los pueblos indígenas, ahí desaparece la Ministra de Cultura. Entonces, yo sí creo que esta decisión política que ha tenido la Ministra donde ha pretendido afectar y se ha afectado recursos del Estado sí merecen una sanción política de esta naturaleza. Eso es algo que el Congreso de la República no puede pretender relativizar porque estamos hablando de hechos concretos que además han sido validados por autoridades del Estado especializadas en temas de contratación y que han dicho que esta contratación que se ha hecho no tiene el carácter legal y es absolutamente irregular e ilegal. Gracias, Presidente. Gracias, Congresista. Tiene el uso de la palabra el Congresista Aragón Carreño por nueve minutos. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, la gesta que hemos iniciado a nivel de un conjunto de parlamentarios no solamente de la región del Cusco sino de diferentes regiones del país solicitando la remoción a través de esta moción de censura de la señora Ministra de Cultura la señora Ley de Urteaga no solamente tiene argumentos fácticos argumentos de hecho sino argumentos técnicos y argumentos jurídicos. Sabemos que el control político lo hacemos nosotros como parlamentarios como Congreso de la República por mandato de la Constitución Política del Estado por jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de la República. Pero ese control político por supuesto que en este caso solicitando la censura de la Ministra de Cultura está en función a que la Ministra de Cultura no ha tenido en ningún momento una señal de arrepentimiento o de hacer un mea culpa por los graves errores no solamente administrativos sino de connotación penal de infracción constitucional que tuvo en el momento de presentar esa orden de servicio y adjudicar a la empresa Yainas para que sea el titular de la venta de boletos de acceso a Machu Picchu. Existe infracción penal Sí, existe infracción penal infracción administrativa infracción administrativa pero también una infracción política grave y eso nosotros lo sustentamos en lo siguiente en primer lugar existe un dictamen que es el dictamen número 022 2024 realizado a la orden de servicio número 3480 emitido nada menos que por el organismo de supervisión de las contrataciones del Estado la OCE en fecha 27 de marzo del año 2024 Acá el informe es contundente señor presidente colegas parlamentarios tenemos que leer y tener conocimiento de este dictamen número 022 y en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones nos dice en la página 8 3.1 de la información obtenida del SEACE así como aquella de carácter complementario proporcionada a esta subdirección no se advierte que la orden de servicio número 3480 emitida por el Ministerio de Cultura cumpla la condición legal necesaria para la configuración del supuesto de exclusión contemplado en el literal A del artículo 5 de la ley entonces aquí está configurando un grave una grave falta de orden administrativo con connotación penal inclusive y esto es parte de nuestro control político nos hubiera gustado que la señora Ministra de Cultura pueda expresar un arrepentimiento un mea culpa en favor del país porque acá se está afectando gravemente los intereses no sólo de Machu Picchu no sólo del Valle Sagrado de los Incas sino por supuesto de toda la región del Cusco y del país no estamos en contra de que se pueda vender de manera virtual los boletos de acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu creo que en los tiempos actuales por supuesto tiene que haber una venta virtual y ha existido y existe una venta virtual en el Cusco no estamos pretendiendo regresar a las épocas antiguas de las calendas griegas donde se vendían los boletos de manera personal física no actualmente colegas congresistas colegas parlamentarios existe una venta virtual con algunos errores y deficiencias a cargo de la Dirección de Cultura por supuesto que sí pero nosotros hubiéramos querido un proceso transparente no una adjudicación directa sino tal cual establece la ley de contrataciones del Estado mediante un proceso abierto público y la mejor empresa que gane esa venta de boletos de acceso al Santuario Histórico de Machu Picchu no se cumplió con la ley de contrataciones del Estado ni con el reglamento esa es una grave falta a los intereses del Cusco y usted señor presidente como cusqueño sabe que nuestra población del Cusco es una población obviamente muy reaccionaria cuando se violenta los intereses de nuestra región y eso felicitamos en tal sentido tenemos este informe de la OCE pero también existe un informe de la misma Contraloría General de la República el informe de control número 003 2024 control concurrente Ministerio de Cultura gestión de visitantes para el ingreso a los espacios culturales a cargo del Ministerio de Cultura habilitación de la plataforma para la venta de boletos en el espacio cultural de la región del Cusco donde también existen conclusiones contundentes respecto a las irregularidades existidas en ese proceso de orden de servicio y de adjudicación directa no podemos tapar el sol con un dedo señores parlamentarios colegas congresistas no se trata de un tema de desestabilización del gobierno de turno ni del ejecutivo ni mucho menos es un tema de control político a los ministros que hacen bien su trabajo por supuesto se les tiene que respaldar se les tiene que apoyar a los funcionarios buenos pero aquellos funcionarios que han mentido al país y que han mentido al país como el caso del Ministerio de Cultura que no han dicho la verdad entonces esas falacias y mentiras no pueden ser avaladas por nosotros como parlamentarios estamos de acuerdo con la virtualización pero por qué una adenda complementaria de fecha 7 de noviembre por qué esa adenda incluyendo a Machu Picchu con una tasa de 3,9% de ganancias y de ingresos por cada venta de boletos más de 12 millones de soles anuales entonces no queremos que Machu Picchu sea la manzanita de la discordia a efectos de que se pueda lucrar con sus intereses señor presidente creo que las cosas están claras nosotros somos parlamentarios y tenemos que reivindicarnos ha existido en la ciudad del Cusco en la región pérdidas y esas pérdidas a cargo de justamente o a raíz digo de esas paralizaciones pero paralizaciones que eran necesarias se tenía que escuchar la voz de protesta de los gremios de los sindicatos de los gremios de turistas de transportistas etcétera de los frentes de defensa de la CGTP de la FDTC del Cusco estamos apoyando creo que estamos todos unidos en esa gesta y pedir a la representación nacional madurez tenemos también la declaración del mismo Contralor General de la República el señor Nelson Schach que en un mes y medio dice la Contraloría va a emitir otro informe de control posterior y seguramente con los mismos resultados así como existe ese informe de control concurrente y el informe del órgano supervisor de contrataciones del Estado no se trata de un tema de animadversión personal contra nadie ni contra el gobierno ni mucho menos nosotros somos un poder del Estado autónomo un poder independiente un poder que tenemos que fiscalizar un poder que tenemos que supervisar un poder que tenemos que hacer uso del control político al margen de los intereses o tintes políticos eso en estos momentos pasa un segundo plano hay que respetar la identidad de Machu Picchu maravilla del mundo hay que respetar al Cusco hay que respetar los intereses de nosotros como parlamentarios porque no podemos hacernos engañar por afirmaciones que no son las más correctas entonces yo solicito a la representación nacional que este no es un tema personal absolutamente de ningún parlamentario a título individual no es un tema que la izquierda o el centro o la derecha no ni mucho menos eso está para otro tipo de debates este es un tema de respeto a los intereses de Machu Picchu existiendo repito y con esto concluyo presidente un informe de control repito un control concurrente de la Contraloría General de la República el informe del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado de la OCE y también un informe que está en camino de control posterior de la misma Contraloría General de la República recapacitemos repensemos nuestro rol como parlamentarios colegas congresistas y tenemos que ejercer una acción de control ojalá que la representación nacional pueda el día de hoy dar una muestra y nosotros estamos a favor por supuesto de la censura de la Ministra de Cultura Ley de Urteaga que no puede quedar un día más en el cargo gracias presidente gracias congresista habiendo concluido el rol de oradores se da el punto por debatido congresista portalatino gracias presidente cuánto tiempo va a usar tres minutos tres minutos tres minutos congresista muchas gracias presidente por su intermedio saludar a la representación nacional presidente la ministra la ministra la ministra no ha dado explicaciones al país no ha convencido ni siquiera a muchos peruanos especialmente a los hermanos de la región Cusco que rechazaron la medida de privatización de la venta de boletos que con indicios de corrupción se adjudicó a una empresa young news del grupo credit core otorgándole una comisión de hasta tres punto nueve por ciento de boletos tenemos presidente el informe del oce donde indica lo siguiente que corresponde a hacer de conocimiento el presente dictamen titular de la entidad en su condición de máxima autoridad ejecutiva a fin de que adopte las acciones que permitan implementar las recomendaciones brindadas del numeral dos corresponde remitir el presente dictamen al sistema nacional de control la información obtenida por se hace así como aquel carácter complementario proporcionada a la subdirección no se advierte que el orden del servicio tres mil cuatrocientos ochenta veinte veintitrés sea emitida por el ministerio de cultura que cumpla con todas las condiciones legales necesarias para la configuración del supuesto exclusión contemplado en literal a del artículo cinco de la ley esto es grave presidente porque estaríamos pues hablando de actos de corrupción y esto es un informe oficial por la misma institución esta mala gestión de la ministra de cultura le ha costado al cusco y al país más de tres millones de soles por cada día de paro presidente y no puede pasar desapercibido a través suyo a toda la representación nacional una enorme afectación a su imagen como destino turístico la comunidad internacional se pronunció y algunos países hasta prohibieron a sus ciudadanos viajar a Perú frente a esta problemática usted en ese caso la señora ministra debió haber renunciado y valorado su permanencia hoy un total abandono al turismo y a la cultura de nuestro país la falta de liderazgo tiene postergado a nuestros artesanos a nuestros músicos nuestros músicos folclóricos y nuestros actores del cine nacional tienen que sobrevivir con sus propios recursos es indignante porque no se ha aplicado a políticas públicas para salvaguardar a nuestros artistas peruanos y eso se tiene que generar responsabilidad y todos debemos apoyar a esta censura la bancada Perú Libre va a apoyar porque está a favor de todos los hermanos de la región Cusco presidente muchas gracias gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista Alejandro Aguinaga por cinco minutos gracias presidente hoy me dirijo a la representación nacional no sólo como representante sino como un admirador y defensor del riquísimo patrimonio arqueológico que tiene el país cuando escucho voces que se oponen a los pasos de modernidad lo único que puedo pensar es que se convierten en una suerte de la mujer de Lot que miran al pasado y quedan convertidos en estatuas de sal los pasos de modernidad que se han dado por más que nos guste o no la ministra de cultura son importantes porque han combatido la corrupción permite señor presidente tener con exactitud el número de visitantes a cada patrimonio arqueológico no solamente a Machu Picchu sino a ocho patrimonios no vivamos más entonces tenemos con exactitud también presidente las cifras exactas que entran a la cuenta y no vivamos más este carruselio de los tickets de entrada que lo único que generan es detrimento económico y esa es la realidad presidente acá se nos pretende endilgar de que se están vendiendo las ruinas nada más falso e incorrecto que pretende generar pánico yo lo he dicho estos pasos de modernidad un peruano quiere visitar por ejemplo Lubre desde acá se inscribe paga su boleto de entrada y llegando pasa directamente con su teléfono lo que hemos vivido es un carruselero y además que vienen los turistas y tienen que hacer cola para poder comprar su boleto de ingreso felizmente presidente esto se va dejando de lado y esta lucha contra la corrupción ha sido larga y hoy día se han dado pasos que demuestran justamente que hay un exacto manejo del ingreso que el número de asistentes a Machu Picchu está dentro de lo establecido por la UNESCO con este cambio se han enfrentado obstáculos los cuales se han sobrepasado con facilidad y también también es bueno recalcar justamente que las crisis son oportunidades hoy día cuando felizmente se ha corregido este impedimento que señalaba una visa para los turistas mexicanos para que así puedan asistir porque son más de 100 mil turistas al año que generan 250 millones de dólares felizmente corregido pero de la misma manera se tiene que hacer una promoción del turismo interno porque así como hay el impedimento para que los peruanos vayan a México decirles que tenemos Machu Picchu que es una de las maravillas del mundo moderno así como Chechenizá a mí en lo particular me gusta más Machu Picchu y es el momento que los peruanos vayan a Machu Picchu que vayan al circuito Mochica que vayan a las ricas playas del norte y que este turismo entero este turismo interno genere una reactivación económica que tanto espera del país señor presidente por eso reafirmamos nuestra posición que cuando escucho esas voces que me parece que están hablando las ONGs que a todos les exigen transparencia pero no quieren ser transparentes con los ingresos que tienen por eso hay que estar con la modernidad hay que estar justamente con esta situación que genera progreso para el turismo y para el Perú muchas gracias presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Bernardo Paso por tres minutos muchas gracias presidente gracias mi saludo a la representación nacional señor presidente el congreso es un fuero de control político indudablemente que se tiene y tenemos que pretender para poder mejorar las cosas y efectivamente no voy a redundar en los cuestionamientos que tiene la ministra de la cultura al respecto de lo que han manifestado los colegas congresistas sino que no se ve no se refleja una proyección a nivel del turismo no solamente en Machu Picchu sino a nivel del país quienes hemos viajado a diversos puntos del hemisferio donde muchos países viven única y exclusivamente el turismo en Piura tenemos monumentos históricos tenemos estuarios tenemos balnearios tenemos muchas riquezas turísticas pero lamentablemente no hay política de estado en lo que se refiere al turismo cuánto podemos nosotros digamos influenciar dentro de las legislaciones que se puedan dar en las leyes en apoyo al pueblo es por eso que creo yo de que el congreso tiene que tomar medidas al respecto porque tiene que refrescar dentro de lo que es la política del ejecutivo y esto ojo que no signifique que estamos en contra de la gobernabilidad sino más bien de poder corregir y mejorar las cosas es por eso que yo creo que es importante que se refresque un cambio dentro del ministerio de cultura gracias presidente gracias congresista tiene la palabra la congresista Taipe Coronado por tres minutos gracias señor presidente y también por su intermedio saludo a mis colegas congresistas una ministra que recibe a la resistencia puede ser quien represente la cultura del país una ministra que pretende privatizar las entradas a Machu Picchu representa a los peruanos o a la empresa colegas la señora Leslie Urtiaga ha tenido una gestión nefasta ha trabajado en contra de la voluntad del pueblo cusqueño y de todo el país entero cuántos turistas hemos perdido por su deseo de privatizar las entradas a la ciudadela de Machu Picchu mi región mi región de Apurímac tiene mucha riqueza cultural tenemos los bosques de piedra de Pampachiri la piedra de Saigüite la laguna de Pacucha el majestoso complejo arqueológico de Sondor también también somos parte del circuito de la ciudadela de Choquequirao cuando se dará este inicio al teleférico de Choquequirao eso le hago la pregunta a la señora también ministra la población de Cachora y Guanipaca siguen esperando esta construcción necesitamos una ministra que realmente pues trabaje a favor de nuestra cultura pero sin embargo no vemos que la señora haga las visitas a las diferentes regiones más a lo contrario va de paseo y solamente para de repente para la fotografía pero sin poder resolver estas necesidades que tienen nuestras regiones por eso necesitamos una ministra de campo no queremos una ministra que sea de escritorio el país requiere una ministra que proteja a nuestra cultura no no así que lucre de nuestra cultura gracias gracias congresista tiene la palabra el congresista Eduardo Castillo por cinco minutos tiene esa palabra la congresista Susel Paredes por cuatro minutos gracias señor presidente yo voy a hablar del cine junto con los cineastas y videastas se trabajó para tener un plan anual dos mil veinticuatro para los concursos de cine y que ha hecho la ministra los escuchó les invitó café se reunieron y al final nada un desastre que han hecho con este nuevo plan anual de incentivos económicos para el cine peruano lo que ha hecho es más bien reducir todo en una fecha y eliminar cuatro categorías las categorías que han eliminado son cine en construcción para los cineastas que no han podido terminar sus películas investigación cine experimental que permite la creación de nuevas expresiones y lenguajes cinematográficos desarrollo de series porque ahora con las plataformas también los cineastas y videastas tienen la posibilidad de hacer series que nosotros vemos en Netflix que tienen gran acogida guionistas peruanos han escrito algunos de los episodios de narcos en Netflix porque son de mejor calidad mejores profesionales que los propios colombianos y al reducir estas cuatro categorías han perjudicado gravemente a los autores directores dramaturgos guionistas que más bien incentivaban la creación del cine nacional aquí han dicho que las películas peruanas no ganan nada ¿saben? a veces es el fútbol el que no gana nada pero el cine sí ha ido a las precalificaciones al Oscar al Festival de Berlín al Festival de Canes al Festival de San Sebastián que digo porque son los más conocidos pero hemos ganado muchísimos festivales y tenemos películas que han roto récords en asistencia a las salas una de ellas he tenido yo el honor de trabajar que es Asumare 4 que porque yo hago cine ¿cuál es el problema? es un cine popular y no hay ningún problema y lo defiendo y me siento muy orgullosa de ser actriz y no hay conflicto de intereses no porque yo lo que quiero es que los cineastas tengan más oportunidad el cine pone mucha plata al Perú Santo Domingo Santo Domingo con su reforma del cine logró atraer muchísimas inversiones muchas empresas que hacían cine en el Perú han tenido que sacar su domicilio en Madrid porque acá es un problema y ojalá se apruebe rápidamente el proyecto de ley de Patricia Juárez que sí va a incentivar la producción de cine nacional finalmente ahora resulta que han reducido los temas y dicen no, tiene que ser buenas costumbres y no sé qué oigan ustedes han leído Edipo Rey Medea Macbeth ¿han leído? ¿saben cuál es el tema? la madre que mata a sus hijos el hombre que se casa con la madre son tragedias griegas que lo que dicen es ponen en debate un tema lean por favor lean y se van a dar cuenta que el tema no es el problema sino el enfoque del tema los griegos utilizaron la tragedia griega justamente para decir fíjate lo que te puede pasar si haces eso entonces tienes que tratar ese tema para que eso no ocurra por eso señor presidente yo voy a votar a favor de la censura gracias congresista tiene uso la palabra el congresista Diego Bazán por dos minutos muchas gracias señor presidente lo que intentó hacer la señora ministra claramente es luchar y sola contra esas mafias que han lucrado durante muchos años con las entradas de Machu Picchu y eso hay que decirlo y lo que está generando este congreso de la república es un pésimo precedente contra todos aquellos buenos funcionarios que pretenden como lo han dicho muchos congresistas modernizar su sector bueno ya se retrocedió que más quieren hay un punto medio entre los intereses lamentables de algunas personas y la modernidad porque la realidad es que hoy este mundo que por supuesto se mueve también alrededor del turismo y el turismo es uno de los sectores más importantes que impulsa nuestra economía y lo decimos todos los destinos turísticos hoy importantes en el mundo tienen una plataforma totalmente digital para la compra de entradas no podemos imaginarnos ir directamente al lugar y pretender conseguir una entrada de un destino tan importante y de primer nivel como es Machu Picchu una maravilla del mundo pues ahora estamos dando un mal precedente y por supuesto los que van a votar a favor de esa censura están demostrando que están por supuesto del lado de las mafias gracias señor presidente gracias congresista tienes la palabra el congresista Héctor Valer por tres minutos gracias presidente muy buenos días con todos presidente estamos hablando de la venta de tickets por el pueblo del Cusco al que por política institucional del ministerio de cultura se decidió privatizar el pueblo del Cusco presidente no tiene la misma posición de aquellos que no conociendo el sistema de trabajo del Cusco dicen que hay mafias y no solamente eso presidente sino hablan de ruleteo porque ellos no viven en el Cusco presidente la venta de tickets del Cusco presidente genera empleo genera pequeñas empresas con el cual sobrevive la gente en el Cusco presidente y sobrevive también los restaurantes los hoteles el Cusco presidente es una ciudad eminentemente de economía de cultura arqueológica histórica del pueblo del Perú al igual que otras regiones pero en el Cusco presidente también estamos con la modernización los hombres del sur con mucha más razón pero también con descentralización nosotros nosotros no podemos permitir que desde Lima se centralice la venta de tickets presidente como que desde el ministerio de cultura van a manejar la plataforma de venta de tickets porque no puede manejar el gobierno regional presidente que es lo que pide el Cusco presidente si hablamos de ruleteo muy bien cortemos ese ruleteo con la venta de tickets desde una plataforma electrónica pero que lo maneje el gobierno regional del Cusco presidente si hablamos de mafia presidente que lo demuestren acá con nombres y apellidos presidente que lo demuestren acá que personas jurídicas cometen esta conducta dolosa irreprochable y que delitos están cometiendo acá se viene presidente a blandir palabras de mafias sin presentar una sola prueba por eso presidente la posición del ministerio de cultura es una posición centralista es una posición que ataca al pueblo del Cusco que ataca a los pueblos del sur y por eso votaremos presidente por su censura muchas gracias gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista Elías Varas por un minuto treinta segundos gracias presidente quisiera poner en el contexto el pedido de la censura es censura a la ministra de cultura Lesslie Carlos Urtiaga Peña por su falta de capacidad de gestión en la conducción del sector cultura y grave omisión de las funciones ¿por qué lo digo esto presidente? se está desvirtuando ahorita el tribunal de la OCE quienes hablan de modernidad y que la señora triunfo modernidad acaba de decirlo que la señora ha favorecido a Yoinas con un contrato irregular lo acaba de decir el tribunal de la OCE para los que creen que esto es modernidad esta es corrupción señores de la dura y pura en mi región Ancash que es una región netamente turística yo he presentado a lo que es a esta señora el ministerio de cultura para que viabilice que acá nosotros formulamos un presupuesto para la creación de la unidad ejecutora el chanquillo hasta ahorita nada he pedido que los 51 restos de la provincia del santa sean cautelados la señora nada con decirle compañeros congresistas la señora de cultura nunca ha visitado Ancash está abandonado totalmente teniendo los dos corredores tanto la costa como la sierra con tantos restos y pasado arqueológico en conclusión la señora aparte de ser corrupta aparte de ser corrupta que quede claro es una señora incapaz muchas gracias presidente gracias congresista tiene la palabra la congresista Ugarte Mamani tres minutos gracias gracias presidente por su intermedio a la representación nacional soy representante de la región Cusco y traigo la voz de nuestra hermosa región para poder hablar primeramente sobre la digitalización la modernización del ministerio de cultura a través de la dirección desconcentrada de Cusco se ha avanzado el Cusco pide presidente la descentralización de la venta de boletos de las cuales ya se tiene implementada la plataforma de software actualizada en el gobierno regional es la única región que no administra sus recursos de la venta de boletos todo se centraliza en Lima es una región netamente de patrimonio cultural tenemos muchos lugares para poner puesta en valor pero no tiene presupuesto todo está centralizado yo creo que nadie está hablando de otra situación estamos pidiendo la descentralización la transparencia y que entre de lleno la modernización que ya está en este momento el gobierno regional listo para poder ser transferida por otro lado ya se tiene informe de Contraloría de OXE ya lo han manifestado mis colegas no podemos ser ciegos frente a esta realidad el Cusco se respeta basta de paralizaciones es el único ingreso que tiene la región Cusco a través del turismo hemos tenido pérdidas millones de soles en esas paralizaciones entonces yo les pido a la reflexión a mis colegas nadie es imprescindible en un lugar pero sin embargo ha demostrado que no hay capacidad de gestión es más ha demostrado que prácticamente esa concesión a Ioinas ha sido dirigida en donde el 3.9% se va por cada venta de un boleto y al día entran cuatro mil cinco mil personas al año cuánto se va a llevar esa empresa cuanto muchos de los pequeños empresarios por lo menos tendrían esa posibilidad de tener que generar sus ingresos en la región Cusco entonces el pedido de la región es escuchar y basta ya yo creo de ser ciegos frente a esta situación que estamos viviendo en este momento que creo que un cambio es necesario oxigenemos este ministerio y que se vaya por encima de todo el país y la región del Cusco que necesita cambios urgentes nadie niega que la DDC si hay situaciones que ya está en investigación pero eso no va a permitir la centralización de la venta de boletos que hasta ahora existe presidente respeto y muchas gracias gracias congresista tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero por cinco minutos muchas gracias presidente presidente aquí han hablado algunas congresistas que se hacen las grandes conocedoras del sector cultura no les recomendaría que regrese en realidad al rubro de la actuación porque no está para el congreso y de repente quizás al rubro de la actuación de cómica ambulante presidente en este país necesitamos ir a la modernidad presidente presidente por favor congresista Cabero congresista Cabero congresista Cabero por favor dejemos los adjetivos estamos debatiendo un tema central bien presidente procede o no procede la censura de una ministra bien presidente al que le calce el guante que se lo chante yo retiro la palabra yo retiro la palabra la retiro la retiro pero quien se haya sentido aludido presidente ahí están las pruebas está retirado bien presidente aquí hay un tema bien sencillo en todos los países modernos del mundo presidente que tienen efectivamente una gran industria turística en Europa en Estados Unidos todo el mundo puede comprar sus entradas de manera digital presidente no solo en una empresa privada en una en dos en tres en muchísimas el Perú es uno de los pocos países que tiene una de las grandes maravillas del mundo presidente que funciona a través de una plataforma administrada por el Estado y eso ha traído como consecuencia presidente una gran cantidad de corrupción y de problemas no solamente a los turistas quienes tienen que quedarse uno o dos días más dependiendo de las colas y de los problemas y de toda la cantidad de circunstancias que finalmente desalientan el turismo en el Perú presidente en el Perú siempre hemos tenido lamentablemente una visión estatizante de la cultura por eso es que pensamos que el Estado puede resolverlo todo que puede atender todas las huecas del Perú los más de 25 mil centros arqueológicos y la verdad es que tenemos gran cantidad de los centros arqueológicos del Perú presidente abandonados tirados siendo basurales y siendo fumaderos porque no hemos sido capaces como país de apostar por la colaboración con el sector privado presidente uno de los mejores centros arqueológicos en donde hay conservación en donde hay investigación presidente fue hace muchísimo tiempo concesionado y se encuentra aquí en el distrito de Miraflores y se llama La Huaca Puguiana y es uno de los mejores espacios de conservación y de investigación en la ciudad de Lima gracias a la colaboración público-privada pero siempre hemos tenido esta visión de que el Estado tiene que hacerlo todo que el Estado venda las entradas y que en el camino robe y que matrate al turista y que genere colas y que vaya deteriorando los centros arqueológicos en todo el Perú presidente yo creo que el paso que dio el Ministerio de Cultura fue muy importante porque es un paso que va a permitir hacia donde van todos los países del mundo presidente donde no es una empresa la que te venda las entradas son 5, 6, 7 empresas privadas y tú escoges a cual quieres comprar tu entrada al Museo del Louvre al Museo Británico al Vaticano a todas las maravillas del mundo presidente entonces sinceramente la visión arcaica que tienen algunos presidente a mí me parece que no ayuda al país y no ayuda tampoco presidente al pueblo cusqueño que necesita del turismo que vive del turismo para salir adelante presidente y lo único que estamos haciendo con circunstancias de esta naturaleza presidente es matar a la gallina de los huevos de oro y matar a una de las industrias más importantes para el sur y para la región del Cusco presidente y después cuando el Cusco pierda su capacidad de ser uno de los hubs turísticos de Latinoamérica y del mundo presidente se estarán arrepintiendo aquellos parlamentarios que el día de hoy buscaron sabotear un paso hacia adelante gracias gracias congresista tiene luz la palabra el congresista Pedro Martínez Talavera por un minuto congresista Paredes el congresista Cabero ha retirado la palabra un minuto por la ilusión un minuto es suficiente para decir que la ignorancia es atrevida un minuto es suficiente para reivindicar efectivamente a los cómicos ambulantes que a los que no tienen un sol para pagar les dan un poco de alegría yo no tengo ninguna vergüenza de ser actriz diríjase a la mesa por favor señor presidente no tengo ninguna vergüenza me siento muy orgullosa de mi profesión y me están escuchando mira como grita señor presidente mire ve 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 ¿Quiere decirle señor presidente que Ronald Reagan fue acto señores congresistas voy a suspender la sesión si es que no se pone orden le he cedido el uso de la palabra pese a que el congresista Cabero ha retirado lo dicho le estoy dando el uso de la palabra y le exhorta al congresista Cabero también a guardar la compostura del caso por favor señor no quiero suspender la sesión le voy a agradecer congresista haga usted la locución como corresponde con el respeto que se debe muchas gracias señor presidente desde la derecha Ronald Reagan un actor y se van a burlar porque era actor ¿ah? Zelensky actor cómico también se va a burlar de él y ya mire mire no me deja señor presidente y quiero decirle Glenda Jackson alcaldesa y ministra de transporte ¿qué pasa? nuestra profesión es muy digna estudiamos muchísimo leemos muchísimo y le hacemos muy bien al planeta tierra le hacemos muy bien a la humanidad porque creamos conciencia gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Martín Estalavera por un minuto muchas gracias presidente pronto cuando uno se quiere victimizar interpreta lo dicho a su conveniencia a que le caiga el guante que se lo chante y ahora si lo digo con claridad cuando chocan con el bolsillo de las ONGs y de aquellos ideólogos definitivamente saltan aquellos que han sido financiados por esas mafias y no hay que tener miedo hay mafias y han estado inquisadas en el ministerio de educación y están metidas en el ministerio de cultura si queremos desarrollar el país el país se desarrolla con tecnología no vendiendo el boletito ahí a mano y los empresarios cusqueños escúchenlo hay muchos parlamentarios dicen traigo la voz de Cusco pero no están en Cusco el día de ayer los han reclamado en la sesión de agricultura para decir quiero esto para mi región igual el turismo de que vive la gente en Cusco yo gracias a Dios he ido varias veces a esa tierra noble sagrada que es Cusco del turismo y que necesita el turismo emprendimiento modernidad presidente gracias muchas gracias tiene la palabra el congresista Eduardo Castillo por cinco minutos a ver un segundo por favor ha habido un cambio continúe por favor gracias presidente y a los colegas congresistas a través de la presidencia muy buenos días estamos viendo el tema de las mociones de censura planteadas a la señora ministra referidos a temas que ya han sido aclarados y que han sido debidamente explicados en la comisión de cultura en la comisión de fiscalización y que siguen su procedimiento señor presidente son temas como la contratación en base a un informe de contraloría que evidenciaba problemas sistemáticos referido a una supuesta irregular y necesaria contratación con la presidencia joinas referidos a temas de infraestructura como un ops finalmente se expuso la preocupación por la demora de la publicación del reglamento 28296 ley general del patrimonio cultural de la nación señor presidente estimados colegas al parecer nada de lo dicho habría convencido a los proponentes de la moción de censura ya explicado por la señora ministra repasados todos los argumentos de la censura además que estos temas han venido siendo escuchados y analizados en diversas sesiones como repito fuerza popular expresa no apoyará por el momento en estos en estos momentos señor presidente la moción de censura contra la señora ministra muchas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Acuña por un minuto gracias señor presidente y realmente un saludo para todos con relación al tema que estamos tratando relacionado a la censura en verdad señor presidente que estamos realmente a favor de la modernización quien puede oponerse lo que si estamos en contra de las mafias de la corrupción de las mentiras la señora ministra o señorita en todo momento dijo que esta empresa de Joines no iba a cobrar la comisión y entiendo que sigue cobrando cuántas veces lo mencionó lo dijo y fue la salida para pacificar al Cusco y realmente no ha sido lo que esperábamos entonces frente a una mentira y que realmente tras de esta mentira viene el problema ocasionado por el tipo la forma de contrato realmente merece la censura porque el Cusco no va a estar pacificado ni nosotros tampoco vamos a estar tranquilos con una mentira mentira tras mentira porque todos sabemos que ella dijo cuántas veces que no va a cobrar gracias congresista tiene luz a la palabra el congresista Pasión Dávila por tres minutos muchas gracias presidente colegas congresistas pienso yo de que los congresistas de la hermana región de Cusco lo han clarificado lo han explicado lo han detallado pero eso es suficiente creo cuando uno quiere entender el motivo de estas de esta censura yo quiero referirme de mi región de Pasco cuando inició la gestión de la señora ministra de Cultura hemos dicho con claridad oportunamente que deben de nombrar a un director descentralizado nombró a un director cuestionado que solamente duró tres días y si eso es el antecedente entonces no tiene la capacidad de hacer una evaluación real sincera de acuerdo a un perfil para nombrar una responsabilidad por ello desde su gestión hasta ahora no hay un director nombrado en la dirección de Cultura de Cero de Pasco eso que nos dice incapacidad entonces no podemos tener pues una instrucción importante en donde deben estar haciendo los diagnósticos no verificar las zonas arqueológicas no para que podamos nosotros mejorar si es que queremos desarrollar la cultura en nuestro país o reivindicar lo que hicieron la cultura hace miles de años nuestros antecesores en el Perú entonces teniendo estos antecedentes yo ya no le veo ni un día más a esta señora para que siga ejerciendo ese cargo debe dar un paso al costado creía yo en este último nombramiento que iba a salir y nos evitábamos de este debate pero lamentablemente sigue no sé quién le protege tiene buena vara ahora han hecho una buena negociación yo no entiendo qué capacidades se están mostrando creo yo en el Perú de los 33 millones puedan haber personas suficientemente que conocen este tema para que asuman esta responsabilidad lamento yo eso es el trato o la negociación que hacen políticamente para defender a un indefendible a una persona que no ha mostrado ni un desarrollo nada si nosotros quisiéramos hacer un plan de desarrollo cultural hay tantas cosas para hacer muchas cosas cuando nosotros tuviéramos interés estaríamos trabajando con los gobiernos regionales con los alcaldes determinando inventariando promoviendo ninguna de ellas por lo tanto esta señora debe retirarse ya no debe asumir esa responsabilidad porque seguramente hay muchos profesionales que pueden hacer mejor que ella muchas gracias presidente gracias congresista tiene la palabra la congresista Margot Palacios por cuatro minutos buenos días señor presidente y buenos días a todos los colegas congresistas bien creo que es justa esta moción de censura contra la ministra de cultura hay que recordarles que esta situación que se vivió a inicios de este año con respecto a una decisión que se tomó desde el ministerio de cultura en el cual hay vicios que la propia contraloría de la república ha emitido informes en el cual señala que efectivamente ha habido vicios si eso no queremos creer no sé para qué está la contraloría de la república será para visitas de fin de semana con algunos grupos políticos puede ser y por eso tengan que desconocer hay informes de la OCE señores son instituciones que están observando no estamos observando un congresista o el otro congresista y entonces si eso no se puede llamar incapacidad de su gestión y ojo durante todo este periodo donde no se dialogó de manera inmediata ¿qué pasó? ha habido más de 3 millones de soles de pérdidas diarias durante esta crisis donde no se podía dialogar donde no se podía sentar esta señora ministra a dialogar con las autoridades locales y obviamente con los vendedores y ojo ¿qué pedían los vendedores ahí locales? ¿qué pedían? el 25% que pueda hacerlo la venta de boletos de forma presencial 25% el resto iba a ser por parte de esta empresa Joy News que tiene pues grandes privilegios el día de hoy entonces no hay capacidad ni siquiera de diálogo de entendimiento y eso pedían los vendedores turísticos locales de la región y acá no nos vengan a decir mafias esos argumentos baratos de ustedes y que vengan a decir que modernización está bien que se modernice pero no vamos a permitir también que usando la palabra en este caso modernización pues vayamos a la privatización y por ahí escuchaba para muchos del lado del frente Machu Picchu es eso pues la gallina de huevos de oro lo que quieren sacarles solamente los huevos de oro eso es para ellos no es un santuario histórico no es un santuario arqueológico y eso es realmente preocupantes reitero por supuesto que hay incapacidad de la ministra en conducir este ministerio hay incapacidad en poder resolver los problemas no solamente en Machu Picchu sino en todo el Perú cuánto tiempo está en esa cartera ministerial y qué resultados ha dado para lo que usted dice modernizar el turismo generar mayores ingresos lo que ha causado es unas grandes pérdidas económicas tres millones de soles diarios que piden los hermanos que venden los boletos ahí en la zona local 25% de boletos ahí en el mismo Cusco en el mismo Machu Picchu eso no se les puede dar ¿por qué? porque se le quiere dar el 100% a un privado porque Yoynus es privado señores no es del Estado y sabemos muy bien qué pasó con Yoynus comenzó a cambiar todos sus estatutos comenzó a cambiar para que pueda ser talla y medida y pueda estar dentro de este proceso en el cual oh coincidentemente pues ganó y se convirtió en el que vendería los boletos de manera virtual para nuestro santuario histórico como es el Machu Picchu no se puede permitir la privatización hasta de nuestro patrimonio arqueológico e histórico ¿qué más quiere privatizar la derecha? privatícense ustedes gracias señor presidente gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Alex Paredes por tres minutos tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Quispe un minuto treinta segundos muy amable señor presidente señor presidente yo no entiendo que la señora ministra y todo su equipo cobran de parte del estado aquí hay congresistas que servimos al estado pero defendemos a la empresa privada eso es totalmente incoherente señor presidente a pesar que se tiene un informe por demás por ende que se ha repetido en este congreso señor presidente en contra de esta ministra y pese a ello la OCE refuerza señor presidente esas aclaraciones aún así quieren tapar todos estos actos de corrupción señor presidente esto no lo podemos permitir el 8 de febrero señor presidente la comisión de fiscalización ha estado en Cusco se ha reunido con todos los dirigentes con la sociedad civil y el pueblo ha manifestado claramente la ministra se va porque no muestra la capacidad de poder administrar y dirigir el ministerio de cultura señor presidente esto recuerda nos recuerda al gobierno de Juan Velasco Alvarado cuando las empresas privadas saboteaban al estado y lo mismo se quiere hacer dinamitar desde lo interior del ministerio de cultura diciendo que son ineficientes la administración para eso hay sanciones administrativas señor presidente por lo tanto tenemos que votar para que se vaya esta señora ministra muchas gracias gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista Flavio Cruz por tres minutos muchas gracias presidente un control político es en realidad una reflexión también en este caso desde el parlamento presidente sobre una realidad concreta y en este caso sobre Cusco nosotros que somos de la región vecina Puno desde luego que sentimos una solidaridad por estos problemas que está pasando Cusco y como se ha pretendido manipular la administración de un recurso tan importante como es Machu Picchu estamos ante una situación del Vox Populi Vox Dei o sea este control político no es otra cosa que el mandato que el pueblo como reacción ante esos hechos nos ha dado el parlamento a través de sus congresistas del Cusco ha canalizado y nosotros lo único que nos corresponde es la obediencia popular presidente la población ha mandado y ha dicho que esta gestión ya no va para más y eso es lo que tenemos que hacer y ahora en realidad las reflexiones los análisis todos válidos se han centrado un poco y focalizado en el tema turístico presidente pero usted como cusqueño sabe también que ese es el otro Cusco y hemos obviado al otro Cusco el otro Cusco que por ejemplo ayer en Calca en una audiencia pública organizada por la Comisión Agraria se ha pronunciado que no hay atención para los ganaderos que no hay atención para los agricultores hay problemas de agua problemas con los regantes o sea ese es otro Cusco cuando uno ha escuchado ayer en largas horas estos cuestionamientos demandas reclamos pedidos quejas de la población del Cusco pareciera que no estuvieras en ese Cusco que decimos que efectivamente es sagrado es bonito es la capital no arqueológica del Perú etcétera etcétera ese Cusco sumido en el olvido en el abandono ¿cuánto llega de lo que del turismo se gana respecto a esa población? ¿cuánto gana esa población? cuando uno entra al Cusco profundo pareciera que en realidad las cosas están igual como hace no sé 100 años atrás entonces ¿cuál es el impacto? ¿no será que estamos hablando también de un círculo que está en el mundo del turismo es verdad que muchos ni son cusqueños ¿no? y quizá no haya sensibilidad porque efectivamente para tener capacidad de identificarse con una realidad con una región como es Cusco hay que tener sensibilidad social presidente y pareciera que desde la gestión pública a veces no se tiene eso sensibilidad social por esta población que necesita también de nosotros gracias congresista tiene uso la palabra la congresista Elizabeth Bedina por dos minutos tiene uso la palabra el congresista Teño Montes dos minutos gracias presidente por su intermedio a todos los congresistas presentes en épocas de tecnología si bien es cierto todo está tecnificado y no puede tampoco estar de lado las los centros turísticos más importantes que tiene nuestro país pero Cusco se ha convertido en un centro sensible dado que es el principal centro turístico de nuestro país que tiene la asistencia de muchos visitantes a nivel mundial pero eso también lleva a evaluar también que la ministra pueda replantear el trabajo y fortalecer los centros turísticos que hay en el país y en ese sentido lo que se tiene que hacer es aperturar el diálogo conversar para buscar una salida a todas estas demandas que tiene pendientes y replantear el trabajo para poder continuar fortaleciendo el turismo la cultura que es parte de nuestro patrimonio a nivel nacional y en ese sentido un llamado a esa reflexión nada más señor presidente muchas gracias gracias congresista tiene el uso la palabra el congresista José Elías por cinco minutos muchas gracias señor presidente señores congresistas buenas tardes me dirijo por su intermedio señor presidente a la ministra de cultura daño en las líneas de Nazca por Greenpeace parece un olvido pero fueron dañados tremendamente estas líneas hubo detenidos sí todos extranjeros sí en el proceso de juez penal falla entre otros cargos con una multa de un millón ochocientos mil soles que fue pagada por Greenpeace en el acto ese dinero que es de los nazqueños porque fue en las líneas de Nazca no fue en Tumbes Piura La Mayeque no fue en Nazca ICA ese dinero fue retirado por el procurador general del ministerio de cultura y traído obviamente a Lima un sol no llegó a la ciudad donde fue el daño reclamo nuevamente por su intermedio señor a la ministra de cultura que entregue a la dirección regional de cultura de ICA el millón ochocientos mil soles que fue el daño ocasionado en mi región la región ICA en Chinche tenemos la huaca centinela mal totalmente mal en Pisco Tambo Colorado que es el paso de los incas los chasquis no tienen ni puertas tenemos Huacachina Ocucaje restos prehistóricos en Ocucaje que están desperdiciados por ahí en mi historia de cultura cero Palpa Reloj Solar y la ciudad perdida de Guayurí una ciudad desaparecida pero con restos preincas en Nazca Paredones acueductos pirámides de Caguachi y en ninguno de ellos señor hay baños conozco muchos países del mundo donde estos restos estas culturas tienen baños tienen servicios higiénicos con agua con papel con jabón es una vergüenza que un turista llegue a nuestra ciudad a todo el Perú realmente y no hay estos servicios los vehículos que a nivel nacional estamos utilizando en las regiones por el Ministerio de Cultura son contratados desde Lima o sea ¿por qué no pueden comprar un carro o una camioneta si van a pagar casi en dos años lo que cuesta la camioneta? es un dinero que tiene que ser verificado también señor presidente la congresista Rudy Luque me ha pedido un minuto de interrupción se lo concedo por su intermedio señor muchas gracias congresista Elías le recuerdo que en la Junta de Portavoces se ha acordado que las intervenciones son sin interrupciones en consecuencia no procede lo que usted está solicitando usted está haciendo el uso de la palabra y de acuerdo al artículo 55 del reglamento y le voy a leer textualmente dice lo siguiente las interrupciones serán concedidas por el presidente a solicitud del congresista que se encuentra haciendo uso de la palabra no podrán exceder de un minuto y usted está pidiendo que se le ceda tiempo a la señora Luque ¿me equivoco señor? permite por favor la señora Luque no me ha pedido interrupción yo se la estoy dando por su intermedio señor gracias no eso no está permitido por reglamento señor tampoco está permitido gracias señor bien entonces continuamos tiene uso la palabra el congresista José Arriola por un minuto gracias presidente Cusco Puno son pueblos sensibles donde las autoridades deben evitar convulsión social y eso es lo que ha hecho la ministra nadie está en discusión del tema de fondo la corrupción las mafias enquistadas etcétera pero la solución no ha sido la que ella hizo en forma directa para favorecer a una empresa particular es la forma como actuó ella y en gestión pública cuando alguien no funciona o alguien es corrupto sencillamente se espectora a la gente si trabajaban 10, 20, 30 personas a todos se les saque y se les cambia y se respeta a las autoridades y a la población en este caso de Cusco pero lo he hecho por ella desgraciadamente creó problemas cuando eligen a un ministro o a un funcionario ¿para qué lo eligen? no para que cree problemas para que solucione los problemas y un ícono de gestión era el doctor Castañeda Lozio que tenía un equipo que solucionó los problemas en el seguro en la moción de Lima etcétera era ejemplo de eficiencia de equidad y eso es el problema que tiene la ministra pues desgraciadamente pecó y lo que se quiere es que hoy día gracias congresista habiendo concluido el rol de oradores se da el punto por debatido señores congresistas sirvanse marcar su asistencia para proceder a votar la moción de censura congresista Anderson oportunamente ha de bien usted inscribirse no obstante ello un minuto bueno le agradezco muchísimas gracias entonces miren yo solamente quiero en un minuto poner algunos puntos sobre algunas ideas evidentemente es esencial todo el tema de la digitalización de todos los atractivos turísticos del país no solamente de Machu Picchu es evidente que la digitalización va en contra del manejo corrupto de los recursos y por eso es que hay grupos que se oponen clarísimo tercero el afer Join Us que es básicamente un contrato de menor cuantía con la IAPA de una adenda fantástica está no solamente calificada como irregular por la OCE ese es un hecho sino que además también huele a corrupción por último esto básicamente tiene repercusiones de carácter político la representante política del ministerio tendría que haber dado un paso al costado no lo hizo entonces ahora tendrá que ser censurada punto gracias congresista tiene usted la palabra la congresista Olivas Martínez por dos minutos gracias presidente por su intermedio decirle así como se preocupan tanto por su Cusco debieron también asistir a la comisión agraria ningún cusqueño no quieren tanto a Cusco solamente les conviene cuando es un tema de populorum escuché también hablar presidente a los colegas congresistas del frente diciendo no hacen nada qué caradura podría ser una persona de decir no hacen nada congresista no adjetivemos por favor estamos debatiendo perdón señor estamos debatiendo si hay razón justificada o no para censurar a una ministra no hay necesidad de adjetivar ya tiene usted la palabra por favor no me voy a callar no me callaría porque soy congresista lo que le puedo decir es que avergüenza mucha gente las actitudes que tengan cuando en su gobierno de Pedro Castillo no hicieron nada nada de nada por Cusco Betsy Chávez fue un adorno un adorno es más hizo daño al país señora congresista retira usted la palabra por favor para voy a retirar mi palabra señorita Sigrid Bazán caradura la retiro por favor no podemos continuar así por favor congresistas señores congresistas vamos a poner orden en la sala relator reglamento reglamento del congreso de la república artículo 61 disciplina parlamentaria el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones está facultado para exigir el retiro de frases ofensivas proferidas contra las autoridades los miembros del congreso y las personas aplicando de ser necesario las sanciones reglamentarias se invoca a la congresista olivos martínez para que retire la palabra voy a retirarlo con un tono bonito retiro la palabra caradura superado el incidente señores ha retirado la palabra bueno congresista sigrid bazán por alusión un minuto y con el respeto que merece este parlamento sí señor presidente muchas gracias y solamente para referirme porque no tiene sentido referirme a una congresista que decide hacer bromas a burlarse del parlamento porque la que lo juzgan son los peruanos no nosotros a mí me da risa que ella se dirija a mi persona lo importante acá es Cusco lo importante acá es Machu Picchu es un patrimonio de nuestro país es un circuito cerrado que año a año se desgasta señor presidente que nadie invierte presupuesto en mirarlo y que lo único que se invierte son las ganas de querer exprimir aquello que no lamentablemente vamos a tener para siempre señor presidente y qué importante darle la palabra a los congresistas del Cusco ni siquiera a mí porque ellos saben in situ lo que pasa a los pobladores que no solamente tienen un negocio vinculado al tema sino que enfrentan a mafias que son negocios mucho más grandes y cuyo dinero no se sabe a qué bolsillo cae pero no es al bolsillo de los cusqueños y eso creo que a muchos de ustedes como congresistas de esta región les queda muy claro señor presidente así que ojalá y el debate se centrará sobre nuestras regiones sobre cómo hacer crecer nuestras regiones y no sobre caraduras y otras cosas gracias congresista señores congresistas sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar la moción de censura a la ministra de cultura señora Leslie Carol Urteaga Peña señores congresistas estamos pasando lista 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 señores congresistas señores congresistas señores congresistas señores congresistas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Han registrado asistencia 102 congresistas de la República. Más, acaba de llegar, Paredes González. 103 congresistas al voto. Señores congresistas, para la aprobación de la moción de censura se requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de los congresistas. Señores congresistas, al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Revilla en contra. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Encontro. Señores congresistas. Señores congresistas, estamos en votación. Votación cerrada. Han votado a favor 51 congresistas, en contra 31, abstención 15, más en contra Revilla y Paredes González. Gutiérrez a favor. Señores congresistas, ha sido rechazada la moción de censura a la Ministra de Cultura, señora Leslie Caro Rusteaga Peña, por no haber alcanzado el número de votos requeridos por el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 86 del reglamento del Congreso de la República y, en consecuencia, pasa al archivo. Siguiente tema. De la Comisión de Economía, Proyectos de Ley 3.585, 4.190, 4.201, 4.378 y otros, se propone autorizar el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones hasta por 4 UITs. La Junta de Portavoces, en sesión del 9 de abril de 2024, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía. Tiene la palabra el congresista Revilla Villanueva, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Por la reducción de la inversión privada, sino también por la ralentización de otros sectores que finalmente impactan en la reducción del empleo e ingresos de toda la economía. Asimismo, la tasa de desempleo en el 2023 fue 5.4%, mientras que en el 2022 fue de 4.7%, no pudiendo recuperarnos aún de la crisis económica. Se ha presentado un texto constitutorio, incorporando ajustes de técnicas legislativas, asimismo para mejor viabilidad de los pagos y para asegurar la intangibilidad de dichos fondos retirados de las AFP. El Ministerio de Economía y Finanzas nos ha pedido incluir un artículo sobre apertura de cuentas en el sistema financiero. Presidente, antes de iniciar el debate del retiro de las cuatro UITs, quiero manifestar que, con mucha tristeza, aún no hemos podido viabilizar la reforma del sistema de pensiones. Solamente, presidente, en este momento vamos a solucionar un pequeño problema y un pequeño alivio para la población formal. En la reforma de pensiones, presidente, se está proponiendo la atención a la PEA informal. Se está proponiendo cuatro pilares con la pensión por consumo. Se está proponiendo ampliar la base a los no contributivos. Y se está proponiendo, presidente, poder rescatar de manera real a todos los peruanos y que puedan acceder a una pensión digna. Me lamenta mucho que los colegas solo hayan querido ver solo una pequeña parte y no hayan entendido la importancia de reformar el sistema de pensiones. Y, presidente, que quede claro que el retiro solamente de las cuatro UITs, que es necesario, presidente, solo va a lograr que el sistema de AFP se siga perpetuando. Porque no estamos incluyendo ningún nuevo operador. No estamos incluyendo, señores, ninguna tasa por desempeño ni pago por rendimiento de lo que ahorran nuestros hermanos peruanos. Presidente, estamos dejando todo tal cual. Y verdaderamente me he puesto a pensar que si no quieren reforma es porque estarán queriendo que el sistema se perpetúe. Y esto solamente es para la Cámara. Así que, presidente, con lo antes dicho, que inicie el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Revilla. Tiene el uso de la palabra el congresista José Luna como autor del proyecto de ley hasta por cinco minutos. Presidente, por su intermedio. Muchas mentiras se han dicho con respecto a lo de la AFP, que es un sistema previsional y estoy preocupado por la pensión de los viejitos. Falso, porque hace muchos años ya que cuando un trabajador puede retirar el 95.5 por ciento de su pensión cuando llega a los 65 años, lo que ha ocurrido en el Perú es que el 99 por ciento retira su dinero acumulado y sólo 1 por ciento acepta la pensión que le coloca la AFP. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque, con un ejemplo sencillo, si uno tiene un fondo de 40 mil soles, la pensión que le van a programar hasta los 113 años es 175 soles. Y como su promedio de vida real de él es 85, su señora va a cobrar 78 soles. Pero si no tiene señora y le sobrevive un padre, sólo cobra 25 soles. Esto es número, esto es matemáticas. Por eso, el 99 por ciento lo retira, lo invierte o lo pone en una caja a 8.59 por ciento, que es mucho más que le podría dar la AFP como pensión. Y con eso asegura una pensión superior. Eso es número, eso es irrebatible. Pero le voy a decir algo más. Dicen que iba a quebrar la banca con los primeros retiros. Ganaban 400 millones al año. El año pasado han cerrado con 1.200 millones de utilidad neta. Y alguna AFP, la Integra, ha repartido a sus funcionarios, que ganan 45 mil soles, 18 sueldos en utilidad. 18 veces 45 mil soles como utilidad a sus ejecutivos. Eso es una AFP. Gana mucho más que las compañías mineras. ¿Por qué? Porque la fórmula que tienen para cobrarte, para administrar tu dinero, es tres veces más que lo que hay en Chile. Ese es el tema. No estamos contra el modelo de economía o las pensiones, de ninguna manera. Pero tenemos que cambiar, y en eso coincido con el presidente de la Comisión de Economía, y que tenemos que crear un sistema que de verdad incluya a los informales y pueda fondear mucho más el sistema de pensiones. Porque tenemos que asegurar y cambiar, porque esto de pensión 65 no tiene futuro. Pero tampoco lo tiene este sistema. Definitivamente no es un sistema de pensión, es un sistema de ahorro. Los trabajadores no quieren que le regalen nada, no quieren bonos. Quieren que le permitan disponer de su propio dinero para poder lograr mayor rentabilidad y poder tener una vejez más digna. Cualquier economista bien plantado va a llegar a esa misma conclusión. Por eso, por eso, he retado a todas las AFP a que vengan a sustentar lo contrario y ninguno puede sustentar. Porque ya se dieron cuenta que no hay forma como puedan sustentar las inmensas utilidades que reciben. Y saben, el año pasado, ¿cuánto ha recibido el Fondo 2, que concentra más del 70% de los trabajadores? Es negativo, cero, menos cero, menos cero, menos cero, pero ellos han recibido 18 sueldos de utilidad neta. Ese es el negocio de la AFP. Por eso debemos crear un producto que de verdad le brinde los intereses que debe ganar una persona para tener una pensión digna. Si alguien me dijera, oiga, saque su dinero, renegocie con una caja a 10 años y obtiene 12%, que es el doble de lo que puede darle una AFP. Presidente, muchas gracias y si hay alguna consulta, dispuesto a absolverla. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Cutipa, hasta por cinco minutos como autor de uno de los proyectos de ley. Presidente, muchas gracias. Presidente, después de un buen tiempo, creo, injustificado, innecesario, se trae al pleno del Congreso este dictamen, que seguramente va a ser aprobado porque hay que pensar en el hoy. Se ha dicho mucho que a través de las AFPs estamos viendo el futuro de los aportantes. Pero, presidente, primero hay que ver el presente de los aportantes. Esto lo ha explicado el congresista anteriormente desde un punto de vista técnico sobre la funcionalidad o no de las AFPs. Pero en este momento de crisis, presidente, creemos que es importante y necesario darle la oportunidad para que nuestros representados afiliados puedan de manera extraordinaria y facultativa, presidente, disponer de esos fondos para que puedan superar este momento de crisis, este momento de falta de empleo, porque de estos aportes, presidente, no solamente depende el afiliado, sino también su familia. En ese sentido, presidente, consideramos que es oportuno. Es oportuno que miremos hacia ese grupo del país que de manera insistente que viene reclamándole a la representación nacional para que seamos sensibles y nos pongamos en el zapato de ellos. Seguramente, a partir de la aprobación de este dictamen, quienes hoy están al tanto a través de los medios de comunicación siguiendo este pleno, presidente, que quedará por lo menos atendido en parte y de esa forma verá el camino, la forma, el procedimiento de cómo superar este momento de crisis política, pero también estos momentos post-pandemia mundial. En ese sentido, presidente, yo solicito a la representación nacional que den el voto aprobatorio para que se permita este retiro excepcional y facultativo. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Kelly Portalatino como autora de uno de los proyectos de ley hasta por cinco minutos. Estimados colegas congresistas, por su intermedio, presidente, queremos nosotros manifestar que el retiro de los cuatro ITs para nuestros hermanos es significativo ante una crisis económica, ante una recesión e inflación que, por cierto, todavía no se ha superado. Y en ese sentido, estamos hablando nosotros que hemos recogido las grandes necesidades a través de nuestros días de representación en las diferentes regiones del país. Es por eso, presidente, que necesitamos nosotros acoger un derecho que le asiste a todo ciudadano peruano que ha aportado año tras año y de la cual, pues, no estamos hablando más de 20 mil soles, no de los aportantes que podrían muy bien ellos utilizar para una inversión, pues, para emprender y ello generar también algunas rentabilidades, utilidades para la mejora de calidad de vida de muchos hermanos peruanos. Hay que entender que necesitamos nosotros tener mayor empatía con nuestra clase trabajadora, aquellos hermanos trabajadores de sector público, privado, que hoy en día, pues, probablemente ya no están trabajando y de la cual, pues, han aportado más de 15 años y de la cual, pues, tienen, pues, falta de calidad en el aporte a la canasta básica familiar. Definitivamente es un proyecto muy importante que yo saludo por los diferentes colegas que han presentado y también por la comisión, integrantes de la Comisión de Economía que se ha priorizado, porque este es el clamor de miles de millones de peruanos que hoy en día requieren esta significativa presupuesto económico que vendría bien, pues, salvaguardar a muchos niños y niñas que se encuentran probablemente también con enfermedades raras y huérfanas, con enfermedades neoplásicas, que, por cierto, también no cubre, pues, algunos fármacos oncológicos, el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Por qué? Porque no se encuentran en el penumen. Sin embargo, pues, necesitamos nosotros darle ese aporte a aquellas familias que hoy más lo necesitan. Y, bueno, desde la bancada Perú Libre vamos a decir siempre a favor del retiro de los cuatro UTEs para poder brindar esa sostenibilidad a aquellos hermanos que quieren emprender y quieren salvaguardar la vida y la integridad de su familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edgar Raimundo, como autor de uno de los proyectos de ley, hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Un saludo a los congresistas presentes. Presidente, efectivamente, se ha presentado el proyecto de ley 6289 que está acumulado en este dictamen. Presidente, las AFPs, algunos grupos económicos, señalan que el retiro de las AFPs perjudicaría al país, que debilitarían el sistema pensionario y la macroeconomía. Esto es una falacia. Los anteriores retiros no han originado ningún perjuicio a la economía. Por el contrario, han permitido que muchos ciudadanos puedan superar sus deudas en el sistema financiero. Incluso se han impulsado emprendimientos. Atienden además temas de salud, etcétera. Por eso, presidente, debemos señalar que es evidente que el modelo de capitalización individual de las AFPs está en crisis, es un fracaso. Altas comisiones que sólo benefician a las AFPs, inversión en empresas cuestionadas, baja cobertura, baja rentabilidad y pensiones, que no cubren las necesidades básicas de sus afiliados, son los principales problemas que atraviesan nuestro sistema en el Perú. No obstante, hasta la fecha, como ya reconoció el presidente de la comisión, permanece aún pendiente la reforma de nuestro sistema pensionario. Esa es una tarea urgente que debe hacer este Congreso. Y espero que el presidente de la Comisión de Economía pueda dar prioridad al sistema de pensiones. En el Perú, presidente, más del 90% de afiliados de las AFP que llegan a la jubilación deciden retirar casi la totalidad de sus ahorros y no optan por recibir una pensión mensual. ¿Por qué? Porque el cálculo arroja montos bajos que no les alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Y esto es una realidad. Por eso es de que no basta que las AFPs mejoren su valor de los ahorros. El problema de las pensiones en el país es la baja densidad de cotización. Es decir, la cantidad de meses en el trabajador aporta sus fondos es menor al tiempo que estuvo afiliado durante la vida laboral. Esto debido a la alta informalidad. El actual sistema no se hace cargo de los periodos de cotización. Ese es otro de los problemas. Entonces, debemos entender, presidente, que esto no es un problema individual. Este es un problema que hay que recogerlo desde un punto de vista de la concepción pública. En ese sentido, presidente, ya el Tribunal Constitucional en su momento se ha pronunciado respecto a la constitucionalidad de los retiros de las AFPs. Así tenemos lo que señala el Tribunal Constitucional en la sentencia 0020 del 2021 respecto a la constitucionalidad de retiro de las AFPs. Por eso, presidente, considero que es oportuno este dictamen que se va a convertir en ley, para lo cual seguramente los congresistas votarán a favor de su aprobación, porque es una necesidad perentoria de los aportantes de las AFPs el retiro de las cuatro UITs. En consecuencia, también este es un punto que vamos a tener que demostrar para que este sea el reto para plantear una reforma integral del sistema de pensiones. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Américo Gonza, hasta por cinco minutos, como autor de uno de los proyectos de ley. Gracias, presidente. Presidente, la bancada de Perú Libre, la bancada de los trabajadores, siempre va a estar del lado de los sectores para justamente revertir cosas injustas. Presidente, y este estado injusto de las cosas a los que nos han sometido, a los trabajadores del Perú, las AFPs, tiene que cambiar. Ahorita estamos debatiendo el retiro de hasta cuatro UITs, pero esto no debe quedar ahí. Las AFPs, señor presidente, nos han vendido el cuentazo de que toman nuestro dinero para hacerlo crecer, cuando en el fondo nosotros mismos podemos ver en nuestros estados de cuenta que mes a mes, más bien nuestros ahorros ahí disminuyen. Los que sí ganan, obviamente, son ellos. Por ejemplo, podríamos mencionar que ellos ganan cada año un promedio de 600 millones de soles por ganancias y por concepto de comisiones, o sea, por darle nosotros a ellos nuestro dinero, nos cobran una comisión por los cuales ganan más de mil millones al año. O sea, ¿en qué parte del mundo se ha visto esta injusticia? Pero sobre ello todavía hay algo peor. Ese dinero que es nuestro lo llevan a los bancos y los bancos te prestan nuestro propio dinero a tasas de interés exorbitantes. Entonces, una cosa que no se ha habido en ninguna parte del mundo, pero aquí los voceros, los defensores de las AFPs nos han hecho creer que es lo mejor que existe o que está escrito en piedra. Nosotros creemos que este sistema injusto al menos debe permitir que los afiliados puedan escoger si se quieren ir a una AFP, que los bancos y las cajas creen estos servicios para que haya libre mercado. Justamente los defensores del libre mercado, del liberalismo salvaje, señalan de la libertad. Entonces, que el trabajador tenga esa libertad de elegir a dónde quiere llevar su dinero. Pero no sólo eso, señor presidente. Este sistema injusto, si las AFPs no quieren ceder, nosotros entonces tenemos que ir por la eliminación de las AFPs y que se cree un nuevo sistema donde realmente los trabajadores del país, luego de dar toda su vida laboral al pueblo, al Perú, tengan una pensión digna que les permita garantizar una vejez acuerde, saludable. Entonces, señor presidente, este retiro de las cuatro IT, que nos ha costado tanto buscar el consenso, por supuesto, porque yo estoy seguro que aquí se va a aprobar por unanimidad, pero ese será el primer paso, el inicio de ir a una reforma, a una reforma donde estas AFPs que han fracasado, en Chile inclusive donde se fundó, donde se crearon estas AFPs, ya es un sistema que ha fracasado. Entonces, tenemos que dar lugar a un nuevo sistema. Busquemos la alternativa. Hay muchos proyectos que nosotros mismos hemos presentado también aquí para debatir, pero no podemos seguir más con este sistema injusto, señor presidente, de las AFPs que lucran de nuestro dinero, que ganan con nuestro recurso, pero ellos nunca pierden, siempre perdemos los aportantes. Nuestro estado de la gente acá al mes llega a disminuir, pero ellos, como hemos visto las cifras, podemos mencionar, por ejemplo, que ellos ni siquiera en la pandemia les hizo yaya, en la pandemia más bien ganaron más. En el 2019 ganaron 501 millones de soles, el 2020 414, el 2021 aumentaron su ganancia en plena pandemia a 553 millones y así por el estilo, igualito como les decía inicialmente las comisiones que es por tener nuestros recursos. Yo no sé si a ver que las AFPs me presten a mí sus millones y por eso que me paguen encima por tener yo sus recursos, estaría feliz. Por eso que ellos se arañan con dientes, con uñas para no hacerles reformas. ¿Por qué, por ejemplo, los trabajadores no tienen un representante en el directorio de las AFPs? ¿Cómo sabemos que si lo que ganan, es verdad, de repente están ganando más y ellos no declaran? ¿Cómo sabemos que lo que dicen, que pierden los aportantes, de repente no hay pérdidas? Pero entonces es un robo descarado, desmedido, legalizado, que tenemos que cambiar, presidente, aquí en este Congreso del Pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Montalvo, como autor de uno de los proyectos de ley, hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. Saludar a todos los colegas presentes. También felicitar a los colegas de la Comisión de Economía, gracias a cada uno de los cogresistas que dieron su voto a favor. Después de mucho tiempo que habíamos presentado estos proyectos, muchos acumulados. Pero de verdad, quiero decirles algo, colegas, que este dinero es de los trabajadores y ex trabajadores, y no afecta al Estado, y no lo ha dicho Segundo Montalvo, lo ha dicho el ex ministro de Economía, que el retiro de las cuatro UITs no afecta al erario nacional. Eso es lo importante. Señores, pero sepan ustedes, colegas cogresistas, que las AFPs nos están considerando que los seres humanos ahora vivimos hasta los 110 años. O sea, quiere decir, todo el ahorro de nuestro dinero, señores, lo reparten en 45 años. 45 años el dinero ahorrado. Imagínense, si nos morimos, dejamos de existir a los 70 o 80 años, y no tenemos familia, ¿con quién se queda ese dinero? Se queda con las AFPs. Por ello, colegas congresistas, llamo a la reflexión, a todos ustedes, que este dictamen sea aprobado por unanimidad. De esta forma, estamos nosotros quedando bien con el pueblo trabajador y ex trabajador, que a cada uno de nosotros, de las diferentes bancadas, dio nuestro voto de confianza para llegar a ser congresistas. Cumplamos con ellos, no defraudemos, demos la confianza a esa gente que apostó por nosotros cuando éramos candidatos al Congreso. Colegas, entonces la reflexión, y que Dios, todopoderoso esta mañana, les dé inteligencia y sabiduría para votar a favor de este dictamen. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Flavio Cruz, como autor de uno de los proyectos de ley, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Las millonarias ganancias de las AFPs se han replicado en la mayoría de los años de las tres últimas décadas, presidente. Incluso en los periodos más complicados, como el año 2020, 2021, y con el inicio de la pandemia, las cuatro compañías registraron ingresos netos de 414 millones. El año pasado, mientras los fondos tuvieron rentabilidad negativa y los afiliados perdieron ahorros previsionales, alcanzaron los 471 millones en ganancias, solo en ganancias. Cada vez que se debate sobre un posible retiro de los fondos de las AFPs, los economistas defensores de las AFPs lo único que señalan es que se afectará el futuro de los peruanos y los afiliados a las AFPs no están en situación de pobreza ni de vulnerabilidad. Sin embargo, olvidan decir la verdad a los aportantes de las AFPs. Los fondos han sufrido varios desplomes en los últimos años, por citar durante la pandemia, los fondos de las AFPs han registrado caídas históricas y esta situación continúa aún. Solo por citar el caso real de un trabajador que ingresó a laborar desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023, los descuentos realizados para una AFP suman en promedio 9 mil soles. Sin embargo, en su cuenta individual solo registra 8 mil soles como fondo. Este hecho es realmente un escándalo. Los afiliados solo deberían pagar comisiones cuando hay ganancias en sus fondos. Mínimamente el riesgo de las inversiones debe ser compartido entre aportantes y AFP. Felizmente, muchos afiliados se han dado cuenta de estas pérdidas. En los últimos años, los fondos de los afiliados, mientras se desplomaban, las AFPs seguían y siguen cobrando sagradamente sus comisiones. ¿Cómo se explica que por hacer perder tu dinero encima te cobren? Realmente vivimos en un mundo al revés. Por eso muchos afiliados, desde los primeros retiros, optaron por depositar sus fondos en las cajas municipales y otras entidades financieras. Ahora los defensores de las AFPs les preocupa sobre cómo serán las pensiones de los afiliados que retiraron sus fondos. Al respecto, se debe señalar que la gran mayoría que son actuales pensionistas de las AFPs cobran pensiones miserables de 30, 50, 100, 150, 200 soles, como se pusieron los varios ejemplos aquí, luego de haber aportado más de 20 años. Estamos en una situación, presidente, del Vox Populi, Vox Dei también. La voz de la población que dice que esto no debe continuar. Las AFPs son abusivas, son perversas y técnicamente son tramposas, porque cómo así, en qué sano juicio, en qué cabeza, en qué sentido común te calculan que vas a vivir 113 años. ¿Ya te dan? ¿No? La esperanza de vivir 113 años. Una locura. Eso la gente ha asimilado, presidente, por eso la gente dice devuélvanme mi plata, devuélvan mi plata, es lo que dice la gente. Y es lo que estamos haciendo como parlamento. Nosotros. El siguiente congreso lo hará igual. ¿Por qué no reformar? Estamos de acuerdo con esa reforma. ¿Por qué no darle pluralidad al sistema financiero para que administre tu plata? Yo puedo confiar en otra entidad bancaria, privada, si quiero, o puedo confiar en una entidad pública, puedo confiar en el Banco de la Nación, si quiero. Entonces, eso me garantizará otra forma de administrar mi dinero, mi plata. La gente dice, presidente, quiero que me den mi dinero. Si alguna persona incurrió en una irresponsabilidad y manejó mal sus primeros retiros, es problema de él. Lección aprendida, ahora ya sabe qué tiene que hacer. Tiene que manejar bien su dinero. Ya lo saben, no subestimemos al pueblo. Y la gente dice, déjenme morir como yo quiera morir. Desde cuando ustedes, la clase política, te lo dicen así frontalmente, se preocupan por nosotros los pobres, desde cuando ustedes se preocupan cómo vamos a estar de salud, desde cuando ustedes se preocupan, qué pena les damos, desde cuando devuelvan mi plata. La gente dice eso, devuelvan mi dinero, devuélvanos mi plata. Nos están viendo ahora. Así que, es cuestión de respaldar este retiro, no se va a afectar el erario nacional ni a ellos mismos. Miren el tremendo bono que se han distribuido a fin de año. Eso está comprobado. Sencillamente, la gente va a tener un recurso más para impulsar mejor su economía o su inversión. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Quispe, como autor de uno de los proyectos de ley hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Debo mencionar para los compañeros trabajadores del sector público y privado, el proyecto de ley 6456 de mi autoría, donde planteamos ley que faculta el retiro extraordinario y voluntario de hasta cuatro unidades impositivas tributarias de los fondos privados de pensiones AFP en el contexto de la relación económica. Señor presidente, acabamos de escuchar los fundamentos necesarios sobre el cual los trabajadores del sector público y privado están pidiendo que se les devuelva por lo menos este aporte. entendiendo, señor presidente, estimados colegas congresistas, que este aporte no es nada solidario. Como hombres de izquierda, jamás podríamos avalar este tipo de aportes en una privada que es la AFP. La devolución que le hacen a los trabajadores cuando ya ellos se retiran es una miseria, señor presidente. Lamentablemente, los únicos que se enriquecen con estos aportes de las AFPs son los privados, son los dueños de estas AFPs. Por ese motivo, señor presidente, nos ha motivado la inclinación política ideológica de que el pueblo peruano trabajadores del sector público y privado merecen respeto y dignidad. No podríamos por ningún motivo claudicar frente a esta marginación, a este abuso de parte de las AFPs. Señor presidente, frente a esta crisis económica que está sufriendo y padeciendo nuestro país, si tan solamente, señor presidente, usted visitara las regiones del sur, Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Tajna, Moquegua, Junín y todas las demás regiones, lo que le van a responder cualquier hermano comerciante, transportista, agricultor, campesino, obrero, va a ser, señor presidente, o cualquier maestro o trabajador del sector salud, no hay trabajo, no hay ingreso suficiente para sostener la canasta básica familiar y realmente para educar a los hijos, cuánto las universidades privadas exoneradas de impuestos, ellos sí cobran exorbitantes mensualidades, señor presidente. Por eso, los trabajadores cuando logren retirar estas cuatro UITs, y estoy seguro que se va a aprobar en el Pleno del Congreso, podrán invertir, ¿saben dónde, señor presidente? En el mismo pueblo peruano, en las mismas regiones, dándole trabajo a esos humildes comerciantes transportistas, eso hay que entenderlo, señor presidente, no es un sistema solidario las AFPs, por el contrario, es un sistema capitalista, opresor, que se aprovecha de los aportes de los humildes trabajadores del sector público y privado, señor presidente. Este sistema ha venido parasitando a través de los hermanos que elaboran en diversas empresas. Hace instantes, señor presidente, hablábamos del sector estatal, que lo que buscaban en los ministerios ciertas autoridades, ciertos ministros, ¿qué cosa es? Sabotear, buscar que finalmente estos sectores se privaticen, como era justamente la venta de los boletos en Cusco, señor presidente, y cómo queda justamente los trabajadores finalmente cuando ellos pretenden, solicitan, requieren que se les devuelvan estas cuatro ITs a nivel de todos, hermano, señor presidente. Señor presidente, debo concluir con lo siguiente, debemos aprobar este proyecto de ley donde se devuelve las cuatro ITs a todos los trabajadores, tanto del sector público y estatal, porque finalmente estos trabajadores invierten y gastan en el país, en el interior del país, señor presidente. Se genera indirectamente también ingresos económicos para nuestros hermanos agricultores, campesinos, transportistas, comerciantes, a nivel de toda la población. Señor presidente, mi voto será a favor y agradezco a la Comisión de Economía y a pleno por haber agendado este mi proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Eduardo Castillo. Hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a toda la representación nacional. Hoy nos encontramos, señor presidente, en un momento crucial para nuestra historia, donde las decisiones que tomemos tendrán un alto impacto en el destino de los ciudadanos de todo el país. La decisión que estamos próximos a votar deberá decidirse, señor presidente, entre tomar por séptima vez el atajo de un retiro superficial de fondos de pensiones o el compromiso de una reforma estructural de pensiones que garantice un futuro digno para todos los peruanos. La propuesta que nuevamente se pone sobre la mesa nos presenta la tentación del retiro de cuatro UITs del fondo de pensiones de todos los peruanos. Repito, del fondo de pensiones de todos los peruanos y no de las AFP pero detrás de esta aparente solución señor presidente se esconde una realidad preocupante la falta de voluntad esa que no busca abordar el problema de fondo de la crisis que aqueja nuestro sistema de pensiones esa que nubla el sentido de nuestras decisiones. ¿Cómo podemos como representantes del pueblo justificar una medida que alivia momentáneamente las penurias económicas pero que no ofrece la solución para el futuro que es en lo que debemos preocuparnos señor presidente la reforma del sistema de pensiones esa que tantas veces se ha prometido y se ha postergado esa que cuando nos lanzan la pelota solo atinamos a reventarla como buenos defensas y sacarla fuera de la cancha esa que varios años duerme el sueño de los justos no puede esperar más hace semanas señor presidente propusimos una reforma que incluía el retiro de los fondos también por primera vez se establecía una pensión mínima en el país pieza fundamental que garantizaba un trabajo honesto y al desarrollo de nuestro país la pensión mínima no solo son números en papeles es la promesa de una vejez tranquila y segura para nuestros ancianos es el reconocimiento de su invaluable contribución a nuestra sociedad esa reforma tampoco se detenía ahí también se tenía como propuesta innovadora y necesaria la pensión por consumo pensión por consumo que es un instrumento diseñado para integrar aquellos que por diversas razones han quedado al margen del sistema tradicional de pensiones es una oportunidad para los trabajadores informales señor presidente y de bajos recursos de construir un futuro más estable y seguro a través de un modesto aporte sobre sus compras cotidianas por decirlo de alguna manera estas medidas de pensión mínima y pensión por consumo junto con el justo reclamo de la implementación de la comisión por desempeño para que no nos cobren solo cuando nos hagan ganar y el proyecto para que las AFP tengan mayor competencia representan un paso hacia adelante ese es nuestro compromiso señor presidente de construir un Perú más justo y solidario sin embargo en lugar de avanzar hacia un sistema sólido y sostenible nos encontramos nuevamente una medida muy fácil el retiro de fondos sin pensar en el mañana esa es la visión que tenemos para nuestro país ese es el legado que queremos dejar a las siguientes generaciones insto a cada uno de ustedes a reflexionar sobre el verdadero impacto de nuestras decisiones no podemos seguir postergando las reformas estructurales que nuestro sistema de pensiones necesita desesperadamente colegas a través de la presidencia es hora de actuar con responsabilidad y visión de futuro hoy más que nunca el Perú necesita hacer goles y personas que estén dispuestas a tomar decisiones difíciles y no pensando en su beneficio no defraudemos la confianza del pueblo peruano dejen la calculadora de lado que atrofia sus decisiones retiro sí junto a pensión mínima retiro sí junto a pensión por consumo retiro sí junto a una comisión por desempeño retiro sí junto a una apertura de competencia solicito en ese sentido señor presidente al presidente de la comisión de economía pido un cuarto intermedio para que devuelva el dictamen las reformas que irresponsablemente otros congresistas retiraron gracias señor presidente muchas gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista segundo Quiroz hasta por cinco minutos como autor de uno de los proyectos de ley tiene el uso de la palabra el congresista Jaime Quito hasta por cinco minutos como autor de uno de los proyectos de ley presidente una encuesta que sale el día de hoy indica que el 65.6% está de acuerdo con que se retiren el dinero que tienen los aportantes dentro de las AFP como se ha venido indicando las AFP lo que han hecho es enriquecerse a costa de los aportantes cientos de millones 486 millones el 2023 se habla de mil mil 200 millones de beneficios pero solamente para las AFP y nada para los afiliados y encima trabajan con el dinero de los afiliados de los aportantes eso es lo que tiene que cambiar de este sistema capitalista que es la esencia de cómo se aprovecha del dinero de las grandes mayorías para solamente beneficiar a unos cuantos para beneficiar a cuatro AFPs que tienen nombre propio así es que señor presidente las AFPs en la década de los 90 nacieron nacieron mal nacieron solamente para beneficiar a los Boloña Ver y a algunos cuantos compadres más que estaban ahí obligando a los trabajadores para que se afilien a una AFP si no no les daban trabajo porque encima teníamos los despidos masivos eso fue extorsión de la forma como nació las AFPs y no lo podemos ocultar ese forzamiento de las afiliaciones es lo que hoy está significando se sintieron estafados los afiliados porque hoy retiran masivamente millones y se preocupan las AFPs de que van a perder 30 mil millones 30 mil millones o no se cuanto no es dinero de ellos es dinero de los aportantes esa estafa que dijeron que iban a sostener sus pensiones han pasado 32 años cuántos jubilados tenemos hoy de parte de las AFPs que estén recibiendo pensiones adecuadas dignas ninguno o muy pocos porque todos están retirando porque de la forma como nació las AFPs señala claramente también un fallo del tribunal constitucional que tiene una lógica contractual privada carece de principios solidarios no está en una lógica de ser un sistema de pensiones y encima tenemos una responsabilidad como Congreso y también como Ejecutivo desde el 2019 el Congreso y el Ejecutivo debió de sincerar y de equiparar el sueldo mínimo a una pensión mínima hoy nuestros pensionistas están con pensiones de miseria no nos podemos rasgar las vestiduras que requerimos un nuevo sistema de pensiones por supuesto que lo necesitamos porque ha fracasado tremendamente el sistema privado de pensiones y también la ONP está en ese camino pero el problema está en que no podemos seguir pensando en un nuevo sistema de pensiones solamente para reformular las AFP o para seguir beneficiando a los privados eso no puede de ninguna manera pensarse en un nuevo sistema de pensiones el nuevo sistema de pensiones tiene que estar garantizando las pensiones de los trabajadores de los jubilados no podemos seguir estafando a miles de jubilados no podemos seguir estafando con discursos de que aquí requerimos el sistema de pensiones pero pensando como siempre en los privados presidente creo que es fundamental para ir concluyendo porque evidentemente aquí hay muchísimos problemas que tenemos que resolver pero es hora de pensar en los trabajadores y en los jubilados no seguir pensando solamente en las AFP y en los privados hoy el pueblo los jubilados están viendo qué es lo que estamos haciendo los aportantes por supuesto que piden su retiro porque es su dinero y tenemos que devolvérselo muchas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Guido Bellido hasta por cinco minutos como autor de uno de los proyectos de ley muchas gracias señor presidente colega congresistas después de mucho tiempo de exigencias en la comisión de economía por fin llega el día que estamos debatiendo el retiro de las cuatro IT un pedido de millones de hermanos y señor presidente yo quiero recordar a una trabajadora madre de familia en el Banco de la Nación que se me acercó y me decía tengo una esperanza de que en algún momento se dé el retiro de los fondos de AFP para poder cubrir los gastos de educación de mi hijo y cuántos hermanos el día de hoy que están siguiendo esta transmisión están a la esperanza de que el congreso de la república por fin les puedan dar la posibilidad de poder retirar y hacer uso adecuado de estos fondos que son producto de su trabajo señor presidente son fondos personales de los trabajadores de millones de hermanos nuestros como no en una situación de crisis en una situación complicada en el tema económico que atraviesa el país podamos darle esa posibilidad así como el congreso le ha obligado en el supuesto hecho de que le va a dar una jubilación digna también tiene que posibilitarle el día de hoy de devolverle esos fondos porque muchos de los trabajadores señor presidente no llegarán a los 110 años 103 años eso se llama sacar ventaja y claro el negocio redondo es cuando las AFP tienen altas ganancias y nunca pierden ellos y los aportantes siempre pierden quien señor presidente puede entregar sus fondos producto de su esfuerzo de su sudor para que un administrador te lleve a la quiebra y aún sigas pagando aún sigas dándole esos montos que es por obligatoriedad de 3% nada más en el 2022 han tenido ganancias por encima de mil millones sin contar las ganancias que dan esos fondos es más vía tarjeta de crédito señor presidente esos mismos fondos nos devuelven a cuánto por ciento 36 50 hasta 70 por ciento de interés señor presidente eso es justo eso la gente en este momento requiere esos fondos para pagar deudas a los bancos para que no estén aturdidos todos los días necesitan esos fondos para asumir situaciones de salud que en este momento muchos de nuestros hermanos se encuentran necesitan en estos momentos para asumir responsabilidades en temas de educación necesitan nuestros hermanos sus fondos en este momento que se encuentran sin trabajo señor presidente por eso es una urgencia para todos los trabajadores que son del sector público y privado el día de hoy el congreso de la república le dé esa oportunidad y esa posibilidad de tener en sus manos y que tengan facultativamente de aquellos que vean por consiguiente de retirar y de aquellos que no no lo harán así que señor presidente yo tengo la fe y la confianza soy un hombre creyente en la pachamama y en la hoja de coca y yo preguntaba la hoja de coca si el día de hoy se va a aprobar y me ha dicho que se va a aprobar por mayoría muchas gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Montoya hasta por dos minutos señores congresistas congresista Montoya buenos días señor presidente por su intermedio saludo a la delegación quería hacerles acordar de que en la comisión de economía se creó un subgrupo de trabajo para trabajar el tema de fortalecimiento del sistema de pensiones que yo estaba encargado de coordinar junto con algunos congresistas este grupo de trabajo presentó su proyecto de ley en junio del año pasado a la comisión de economía proyecto que tenía la solución para el problema de pensiones del 75% de peruanos que no tienen pensiones y el proyecto quedó ahí no fue trabajado no fue examinado hasta hace tres semanas que hemos empezado nuevamente a hablar del mismo ahí estaba la solución para poder ver y afrontar un problema de reforma pensionaria desde el inicio abarcar primero la gran mayoría de peruanos que es el 75 entre el 75 y 80% que no tienen la facilidad de lo que tienen los 12% restante que es de lo cual se está discutiendo acá toda la mañana eso tiene que caminar no se puede seguir avanzando como estamos ahora tratando de condicionar el retiro a la pensión mínima en el sistema de pensiones de AFP para el 12% de peruanos con un sistema que los técnicos dicen que no funciona la pensión por consumo es sumamente difícil de calcular hay una serie de variables que no se pueden manejar y favorece al que más gana no al que menos gana entonces yo creo que estamos equivocados en el debate y en el discurso estamos hablando acá más de dos horas o tres horas para sacar y permitir que retiren sus ahorros los que tienen algo de ahorros en las AFP que no satisfacen los problemas de los más necesitados los más necesitados siguen mirando esta pantalla y ven a 130 congresistas discutiendo de algo que para ellos es ajeno totalmente ellos no tienen previsiones y esa masa laboral porque es una masa laboral informal pero laboral al fin que tiene recursos que gana dinero y que no sabe dónde ponerlo para poder sacar se está perdiendo acá se abre el mercado financiero a todas las compañeras gracias congresista tiene ya la palabra la congresista Barbarán hasta por dos minutos gracias presidente sin duda y no cabe una duda que las AFP le fallaron a todos los peruanos y es por eso que el día de hoy se está debatiendo en el Congreso de la República el retiro de las cuatro UIT como resultado del hartazgo de los aportantes porque las AFP tuvieron la gran oportunidad de generar pensiones dignas para cada peruano pero qué pasó presidente su ambición pudo más en la pandemia recordemos cómo la economía cayó los fondos se desplomaron pero las AFP seguían ganando a costa del dinero de los aportantes en eso coincidimos todos presidente pero si queremos erradicar el problema de fondo presidente contra los abusos de la AFP esta no es la medida la medida presidente es la reforma del sistema de pensiones en donde incorporemos proyectos importantes como ya lo mencionó el congresista Montoya por ejemplo presidente que las AFP nos cobren cuando nos hagan ganar en ese momento nosotros le vamos a pagar pero además para que se amplíe la competencia y que las AFP no sean las únicas administradores del sistema privado que pueda uno elegir presidente quien te genera la mayor rentabilidad un banco una caja algún modelo de fondo mutuo plazo fijo o cualquier otra cuenta que se genere con una buena rentabilidad eso presidente es lo que contiene el dictamen de la reforma y por eso yo presidente secundo el pedido del congresista Eduardo Casillo y pediría que se vuelva el dictamen original si es que realmente apreciamos a los peruanos y si es que realmente presidente queremos que esta situación cambie de fondo no podemos entrar con medidas presidente que no van a solucionar el problema de fondo y yo si quiero presidente que las personas que son responsables porque hay muchos peruanos que han decidido invertir comprarse un pequeño lote invertir en un emprendimiento felicitaciones porque realmente esa es la forma presidente de cuidar y de pensar en su futuro presidente yo pediría por favor finalmente que se resuelva lo del pedido del cuarto intermedio muchas gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Luis Ángel Aragón hasta por cinco minutos como autor de uno de los proyectos de ley presidente a favor han sido expuestos ya por todos los colegas de por la mayoría de colegas que me han precedido solo quiero en un minuto o algo más decir lo siguiente que existe ya un pronunciamiento del mismo tribunal constitucional mediante sentencia recaída en el expediente 002 guión 2021 caso de la ley que autoriza el retiro de fondos de las AFP que resolvió el tribunal constitucional declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en su momento por el colegio de abogados de Lima Sur contra la ley 31 192 es una ley que faculta a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro de sus fondos como bien sabemos y en consecuencia ratifica la constitucionalidad de la ley referida y hay una serie de argumentos jurídicos porque no solamente es un tema político sino sobre todo técnico y jurídico una serie de argumentos en función o en favor del retiro de todo aportante de hasta las cuatro UIT en el fondo de pensiones por ejemplo se dice entre otros el TC dice que es constitucionalmente lícito que los aportantes puedan destinar sus fondos a una aplicación distinta de aquellos que justificaron su creación y eso en base a lo que dice la constitución política del estado en el artículo 44 que el fin mediato de la medida o sea es el fin constitucionalmente relevante o fin mediato de la medida es preservar el bienestar general de la población así como favorecer el derecho que tiene toda persona al libre desarrollo y bienestar pero al margen de estos argumentos de índole general también mencionamos que según esta jurisprudencia del TC asume el tribunal constitucional que la autorización para retirar un tope máximo de la totalidad del fondo previsional hasta cuatro ITES resulta constitucionalmente válida constitucionalmente válida porque constituye la materialización de un derecho fundamental ese derecho fundamental que no es sino el derecho de propiedad que tiene todo aportante garantizando por nuestro garantizado por nuestro modelo de régimen económico el título tercero de la misma carta magna debiendo entenderse aquí está lo importante o más importante presidente que dicho fondo nunca ha dejado de formar parte nunca ha dejado de formar parte de la esfera patrimonial de cada afiliado entonces al margen de los argumentos importantes de la crisis económica el empleo el desempleo subempleo y todos los problemas sociales que existen este retiro obviamente es un retiro tendría que ser un retiro no obligatorio por supuesto es facultativo voluntario y se debe considerar que el libre acceso a la pensión el libre acceso a la pensión presidente en el sistema privado de pensiones no implica que el afiliado quede encadenado en todas circunstancias necesariamente a un sistema de ahorro forzoso como titular nos dice el TC de una propiedad nominal lo menciona así los magistrados aún en situaciones extraordinarias de emergencia socioeconómica o de emergencia sanitaria entonces existen argumentos de fondo presidente técnicos y jurídicos también por supuesto se puede decir se van a quedar después cuando estén mayorcitos ya no van a tener dinero plata digamos en sus ahorros bueno son situaciones también de cierto riesgo que pueden enfrentar un número determinado de aportantes pero también hay muchos que por supuesto si desean voluntariamente este fondo para fines creo que humanitarios y cada realidad es pues lo amerita muchas gracias presidente muchas gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista segundo quiero hasta por cinco minutos como autor de uno de los proyectos de ley gracias señor presidente por su intermedio saludo a la representación nacional señor presidente para explicar el contexto actual de las pensiones en el Perú resaltando los desafíos y preocupaciones existentes como los bajos niveles de pensión la falta de flexibilidad en el sistema y las limitaciones para acceder a los fondos en momentos de necesidad se suma a todo esto señor presidente la recesión económica que viven hoy en día los miles de peruanos motivo por el cual es que se plantea el proyecto de ley 6544 de mi autoría señor presidente debido a la recesión los insumos de primera necesidad han aumentado sus precios y las familias ya no tienen el suficiente dinero que les permita adquirir estos productos por lo que es importante la libre disponibilidad de sus aportes con la finalidad de reguardar la estabilidad económica de las familias peruanas sumado a ello señor presidente miles de damnificados aún no han superado todas las pérdidas por el último fenómeno del niño que azotó a nuestro país otro motivo por el cual es importante que los aportantes puedan disponer de su dinero para que así recuperen su economía y anticipar las posibles repercusiones asociadas al fenómeno del niño en su futuro destacar que el retiro permite a los afiliados tener mayor control sobre sus fondos de pensiones así como la flexibilidad para utilizarlos según sus necesidades individuales como pagar deudas invertir en educación o iniciar un negocio señor presidente el retiro de fondos de las AFPs representa una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida y la seguridad financiera de los afiliados ofreciendo una alternativa viable y necesaria en un sistema de pensiones que requiere reformas significativas para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad peruana sin más que agregar señor presidente solicito a todos mis colegas congresistas apoyar la aprobación del presente dictamen a favor de todos nuestros hermanos peruanos que están a la espera de la presente ley muchas gracias señor presidente muchas gracias congresista tiene luce la palabra el congresista Bernardo Pasos hasta por cinco minutos como autor de uno de los proyectos de ley muchas gracias señor presidente saludo a la representación nacional los consensos y acuerdos multipartidarios se saludan señor presidente como lo ocurrido en la comisión de economía que positivamente dictaminó para que pase a este pleno y se pueda debatir la ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones hasta por cuatro UIT es por ello señor presidente que el pasado 7 de noviembre del 2023 desde nuestro despacho parlamentario presentamos la iniciativa legislativa 6340 proyecto de la ley para aliviar los efectos de la crisis económica y dinamizar la economía autorizando el retiro voluntario de las cuatro UIT a los afiliados al sistema privado de pensiones este proyecto nace por justicia social y por la exigencia de más de seis millones de peruanos entre ellos pescadores albañiles administrativos enfermeros técnicos y profesionales de los sectores socioeconómicos más importantes del país como es la agroexportación la minería comercio turismo colaboradores de la micro pequeña y mediana empresa que han sufrido el duro golpe de la crisis económica y de los embates de la naturaleza y cuyo y en este momento millones de ellos se encuentran sin trabajo el Perú durante los cuatro últimos años atraviesa una de las peores crisis económicas producida por la inestabilidad política social económica producto de la convulsión social paros huelgas marchas etcétera la inestabilidad política producida por la vacancia consecutiva de cuatro expresidentes el cierre del congreso en el 2019 y a esto le sumamos el impacto producido por los fenómenos climatológicos como el fenómeno del niño costero el yaco que ha dejado cuantiosas pérdidas económicas en infraestructura y pérdidas humanas estimados colegas congresistas muchas veces estamos de acuerdo en desacuerdo por diversos proyectos pero creo que en este proyecto de ley y estos proyectos presentados de manera multipartidaria tiene por el objeto de autorizar de manera extraordinaria a todos los afiliados al sistema privado de pensiones sin ninguna excepción es un retiro facultativo de las cuales creo y pido a la representación nacional pueda ser aprobado el día de hoy pensando en cada peruano que perdió su casa producto de las inundaciones huaicos y desbordes de ríos en el peruano que perdió sus tierras el cual sembraba papa arroz algodón mango plátano producto de las torrenciales lluvias que azotó al país en cada peruano que perdió su mercadería y por ende su capital de trabajo en cada peruano que ha quedado mal de salud y mentalmente pensando de que en ellos y cómo no pensar en ellos si un ciudadano con 25 mil soles en su fondo de pensiones AFP obligado a pagar por ley y con 65 años de edad recibirá 172 nuevos soles peor aún si este mismo ciudadano fallece sus beneficiarios solamente recibirán el 14% de su pensión o sea 21 nuevos soles muchos de nuestros conciudadanos manifiestan mejor esperamos envejecer recibir el bono de 60 el bono de pensión 65 para recibir 250 nuevos soles entonces señor presidente es importante pedir el apoyo de toda la representación nacional teniendo los datos que la encuesta última publicada por CPI exitosa el 65.6% de peruanos manifestó estar a favor que el congreso dé luz verde a la liberación de los fondos privados mientras el 22% estaba en desacuerdo y el 12% no precisa la mayoría de encuestados afirma que el dinero del retiro AFP en caso de convertirse ley lo usará en emprendimientos o negocio propio el 43% cubrir gastos personales como comida ropa colegio universidad el 26% como hoy me llamó una señora que no este dinero esta platita va a pagar la colegiatura de su hijo para que sea digno de aspirar un trabajo como profesional y creo que es importante también señor presidente que somos Perú como una esencia política y un frente político va a respaldar contundentemente la aprobación de estas iniciativas legislativas en favor del retiro de los cuatro UIT muchas gracias presidente muchas gracias congresista tiene el uso de la palabra la congresista Elizabeth Taipe hasta por cinco minutos autora de uno de los proyectos de ley gracias señor presidente por su intermedio saludar a toda la representación nacional y a mis colegas congresistas durante más de un año más de siete millones de peruanos han esperado este gran debate porque el pueblo pide el retiro de su dinero presidente porque este sistema privado ha significado pobreza e injusticia social es justo que nuestros hermanos se jubilen para recibir una pensión de cien soles es justo haber trabajado más de veinte años y terminar abandonado por el estado y por estas AFPs colegas colegas hoy tenemos la gran oportunidad realmente pues de votar y aprobar este proyecto de ley nuestros hermanos trabajadores tienen todo el derecho de ahorrar el dinero en bancos en cajas o poder comprarse una vivienda durante la pandemia las AFPs se volvieron más ricos mientras que los aportantes perdieron el dinero día a día colegas no estamos dando bonos no estamos dando regalos o recursos estamos volviendo devolviendo el dinero a quienes realmente corresponden por ello presenté este proyecto de ley para el retiro de la cuatro UIT este retiro es facultativo si alguno requiere retirar lo hará pero dejemos en libertad el pueblo dejemos en libertad la administración de su presente y de su futuro necesitamos pensiones dignas las AFPs nunca darán pensiones con calidad de vida hoy apoyaremos este retiro mañana seguiremos luchando por un nuevo sistema pensionista es momento de decirle adiós a estas AFPs gracias tiene la palabra la congresista Tania Ramírez hasta por dos minutos Gracias señor presidente hermanos peruanos sabemos perfectamente que la misma situación económica a la que hoy nos encontramos por la responsabilidad de una pésima gestión de un expresidente es por ello que nos lleva en estos momentos a querer tener que retirar recursos porque lamentablemente la economía tuvo que ser muy afectada ahora bien el retiro de las cuatro ITs es una solución de forma que definitiva no es una solución temporal ok ahorita solucionamos pero señores congresistas he escuchado que señalan que debemos ser responsables respecto a la situación en la que se encuentra nuestro país o la economía de nuestro país pero en ese sentido entonces no seamos irresponsables aprobando algo de forma temporal y dejando el tema de fondo el tema de fondo es poder darle a nuestros hermanos peruanos una reforma de pensión de jubilación como debe de ser nadie aquí puede señalar que la pensión de jubilación de la ONP o de la AFP es la mejor todos coincidimos en que ha sido un fracaso entonces ¿qué esperamos para dar una solución de forma definitiva? una solución que sí abarque a todos no a los que están en planilla nada más porque los que vamos a retirar son los que estamos en planilla y los peruanos que no están en planilla ¿qué? ¿para qué? ¿para quiénes vamos a legislar nada más? ¿para un 30% de peruanos y un 70% ¿qué? entonces aquí este congreso tiene que legislar para el Perú para los 33 millones de peruanos y la reforma constitucional de pensiones de jubilación es para todos como lo hemos señalado y por ende señor presidente lo justo es que sí el retiro de la pensión a las 4 IT con una pensión justa y digna sí al retiro pero con una gracias congresista congresista Revilla como presidente de la comisión de economía tiene el uso de la palabra presidente quisiera por favor poder expresarme sé que faltan varios oradores estamos cerca a la una de la tarde y hay disposiciones que ha tomado la junta de portavoces que ha tomado la mesa directiva que han quedado claras y que son ya inviolables por los acuerdos que ya hemos tomado por eso quería hacer uso de la palabra presidente en este momento presidente recojo lo que menciona el colega Luna con respecto a que muchos peruanos se benefician más en una caja en un banco de inversión recojo lo que menciona el colega Raimundo que las comisiones son excesivas y deberíamos regular que las comisiones de las AFP sean solo y cuando nos hagan ganar lo que decía el congresista mérico también que mencionaba lo que mencionaba el congresista Fabio Cruz que hay ganancias sin control de que no tenemos un sistema adecuado y comparto su preocupación por toda la población por los hermanos mototaxistas taxistas obreros que son los que mueren sin ninguna pensión y son los que trabajan hasta el último día de sus vidas comparto presidente con el colega Wilson Quispe que menciona que hay un aprovechamiento desmedido de los aportes comparto presidente con el colega Jaime Quito que también hay un mal manejo de la pensión de los trabajadores quiero mencionarle al congresista Bellido que si demoramos un poco en llevar al pleno de la comisión el debate del retiro de las cuatro ITS era porque estábamos trabajando la reforma de pensiones para todos los hermanos y presidente ahí mencionaba también el crédito hipotecario la liberación hasta el 50% de fondos mencionaba también poder usar como un valor los fondos de AFP para poder adquirir viviendas situaciones que no ponía en riesgo el fondo y beneficiaba al usuario también concido con el congresista Montoya en la reforma del sistema de pensiones que es necesaria y que hemos visto y que en ese dictamen también se recogió muchas cosas que él ha trabajado y repito las medidas de más colegas han mencionado que deberíamos permitir señor presidente que existan más actores competidores bancos de inversión cajas y demás y eso está claro presidente y presidente me llamaba muchísimo la atención que de repente los colegas no pudieron revisar el dictamen de reforma de pensiones que se planteó pero presidente después de escucharlos y escuchar tantas coincidencias escuchar presidente su sentido de verdaderamente resolver los problemas de fondo del país y presidente entendiendo que hay por lo menos 20 oradores más en este tema y que hay un acuerdo que respeta que el receso sea a la una de la tarde señor presidente acepto el cuarto intermedio para que sea evaluado todo esto todo lo que los colegas han mencionado y como primer punto a la hora de las 3 de la tarde que se reinicia sea presidente sometido al voto para que todos vean y decidan con todas las propuestas que ellos mismos han planteado muchas gracias presidente gracias congresista habiéndose aceptado el cuarto intermedio señores congresistas se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutarlo acordado hasta el momento si no hay oposición de parte de ningún señor congresista se dará por aprobado se suspende la sesión ha sido aprobada se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde 12 con 56 de la tarde se suspende la sesión del pleno hasta las 3 de la tarde para que continúen con el debate del retiro facultativo el retiro facultativo de las 4 UIT nosotros continuamos en Congreso Informa y vamos a una pausa y ya regresamos después de 3